Hola, 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 ¿cómo está mi gente? Y atrevidos miembros de este canal, este canal que está dedicado al mundo del trading y de las inversiones en general. Mi nombre es Drew Lozano y esto es Atrévete con Drew. Hoy vamos a hablar sobre el precio de Bitcoin, vamos a hablar sobre lo que está pasando en la bolsa americana. Y quédate aquí, que Arturo va a arrancar de una con el programa. Así que es importante que te suscribas, que le des like, que disfrutes el programa, que vayas a la www.atrévetecondrew.com, veas todo lo que está pasando en la comunidad y esto es rapidillo, así que sin decir más nada, mejor, ni siquiera dejamos que la música termine y digamos, como siempre, comencemos. El secreto es la paciencia. Y esto es lo que ustedes tienen que entender. Y aquí lo que importa es cómo hacer billete. Mírala, el precio está bajando. Usted está inmediato en el futuro. Mírala, 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 mírala. Deja que el precio te busque a ti. Sí se puede. Ahí va, ahí va. Rebote directo. Eso es alcista. De la verde supera la roja. ¡Pum! Antes de comenzar, debes de saber que yo ni ninguno del equipo Atrévete con Drew es tu asesor financiero. En todas tus acciones financieras o comerciales, debes de buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte de que estás haciendo lo mejor para ti. Dicho eso, podemos dar inicio a este programa. Bueno, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Hoy voy a saltar la introducción de todos los miembros de la comunidad Atrévete porque tenemos, estamos esperando la intervención. Newton, cuando tú me des entrada, estamos esperando la intervención de Arturo que tiene un mensaje urgente para nosotros. Estaba en la sala de trading y necesitamos escuchar instrucciones al principio. Bueno, era más temprano, pero el programa comienza a las 10. Esto lo hemos escuchado un poquito más temprano, pero lo vamos a escuchar ahorita de todas maneras. Cuando Arturo esté listo, que se acerque ya. Nadie se asuste, ¿ok? Tenemos algunas instrucciones, algunas anotaciones de Arturito y de Newton. Formación gratuita y de primera mano, chicos. Merece un like al menos. Muchísimas gracias por eso. Un like, hay que llegar temprano. Yo sé que yo llegué tarde hoy, pero hay que llegar temprano porque estamos rapiditos, rapiditos. Mientras tanto, se acerca Arturo. Aprovechamos a presentar a Arturo Robles. Él es un master trader del equipo de la Fundación Atrévete. Tenemos a Deán Retechera. Tenemos a Fran. Tenemos a Guillermo. Tenemos también a nuestro queridísimo Oscar. A Newton. Tenemos a Diego de la Vega. Tenemos a Lucas en el chat. Edimar en el chat. A todos los grupos, incluyendo Vigilante del Mercado. También tenemos al grupo Lip. Y también tenemos a las poderosas del trading. Dentro de poco se van a unificar todos los grupos. Así que, prevenido al canal. Prevenido, prevenido. Bueno, las poderosas. Ahí van. Porque las poderosas me encantan así. Pero se van a unificar. Dentro de poco. Y bienvenidos a todos. Aparte de todo el grupo, bienvenidos. Bienvenidos. Cuando Arturo esté listo, por favor, dame señal. Mientras tanto, estamos viendo un... Mientras tanto, estamos viendo el Dow Jones llegando a máximos y no pudiendo superarlo. Tenemos al Smoke Caps bajado. Pues listo. Y nos lanzamos entonces inmediatamente. Pantalla, Drew. Sí, sí. Voy a buscar pantalla y me voy con Arturo. Espérense un momentico. Espérense un momentico. Nos vamos. Adelante, Arturo. Buenos días, hermano. Buenos días, hermano. No, esto lo quería hacer más temprano el día de hoy porque hoy es un día importante. Les quiero explicar las situaciones que pudiera pasar hoy después de este FOMC meeting que tenemos hoy a las 2 de la tarde. Hoy Jerome Powell va a dar un update del guidance, más que todo de la economía, cuál va a ser el standing del GDP, el unemployment rate, todos estos números. Tenemos que tener mucho cuidado, muchachos. Les recomiendo que no hagan ninguna operación antes de las 2 de la tarde. Vamos a ver mucha, mucha volatilidad. Operen después de las 2 de la tarde, después que Jerome Powell nos dé esta información porque podemos ir a las dos direcciones. Les voy a explicar qué DARA pudiera afectar y a qué dirección pudiéramos irnos dependiendo de los resultados. Les voy a dar los 3 escenarios. El primer escenario sería el mejor escenario. Les voy a dar el peor escenario. El peor escenario sería que haya un bajo del bond purchase, que lleguen a comprar bonos, que lleguen a disminuir las compras de los bonos. Eso, asumiendo que lleguen, si lleguen a bajar esas compras de bonos al mes, eso la bolsa no lo va a tomar muy bien. Dudo que pase eso. Eso sería el peor escenario. También tenemos otra cosa que pudiera bajar también la bolsa, es hacer un update del guidance del lado económico. Pero esto yo creo que afectaría mucho negativamente al mercado, asumiendo que ellos cambien el guidance del GDP y que sean más optimistas en el lado del GDP y que el unemployment rate sea menor y que sabemos que la recuperación del labor market demore menos tiempo. Eso va a causar mucho miedo a los inversionistas, porque los inversionistas van a asumir ya automáticamente que esos intereses van a incrementarse más temprano de lo previsto. Entonces no queremos ver cualquier tipo de cambio, no queremos ver una revisión en este data porque pudiera, el mercado va a actuar muy, muy sensible. Especialmente si vemos una recuperación más antes del labor market, eso automáticamente los inversionistas van a pensar que esos interest rates se van a incrementar más pronto de lo previsto. Repito, lo que yo creo que va a pasar es, deberíamos tener ningún tipo de cambio. No vamos a, no creo que vamos a tener ningún tipo de cambio, no va a haber ninguna revisión. Yo creo que todo el guidance se va a mantener igual, el bond purchase se va a mantener igual y si llega a pasar ese caso, yo creo que vamos a estar el flat, el mercado. Pero sí, para las próximas semanas esto va a ayudar mucho porque ya va a crear mucho menos, mucho menos miedo en el mercado porque sabemos que no va a haber ningún tipo de cambio. En el lado optimista sabemos que tenemos el yield curve disparándose, el 10-year yield se está disparando y un modo de controlar eso sería la Reserva Federal incrementando ese bond purchase. Es que si escuchamos hoy a Jerome Powell anunciando un incremento del bond purchase mensual, eso sería muy optimista. Y si llega a pasar eso, yo creo que la bolsa va a tener un rally muy, muy fuerte. Este es un porcentaje muy, muy bajo que pase. Yo creo que no va a haber ningún tipo de cambio, pero si llega a haber un cambio en el bond purchase y se llega a incrementar ese bond purchase y la Reserva Federal anuncia eso, eso va a controlar el yield, el 10-year yield. Y eso también va a ayudar mucho a TLT porque ellos van a, en la Reserva Federal, van a comenzar a comprar bonos de todos los años, el de 10, 20 años. Y eso ayudaría mucho. Pero entonces esos son todos los escenarios. Estén muy atentos a cuando, cuando salga el statement a las 2 de la tarde. Yo voy a tratar de publicar ese statement en el Telegram. Se lo voy a pasar a Newton para que también le dé toda esa información a los miembros de la universidad. Vamos a tratar de leer toda esa información lo pronto posible. Y lo más importante va a ser a las 2 y media es cuando él explica el statement que salió, que va a salir a las 2 de la tarde. Y va a ser muy, muy importante el tono. No, no significa, no, no solo la información es el tono de cómo se explique cuando le pregunten algo o cuando haga un address de cualquier lado económico y algo por eso. Este es un Fed Meeting muy, muy importante. Y si todo sale bien, yo creo que la bolsa va a estar muy optimista. Pero le estoy diciendo que no habrán operaciones porque hay una posibilidad que no escuchemos lo que queremos escuchar con Pavo. Que pasó muy reciente, hace unas dos semanas. Jerome Pavo no se escuchó lo que queríamos escuchar. No le dio importancia al 10-year yield. Hay que ver si hoy le da importancia. Y quizás si no le da importancia, también lo va a tomar un poco negativo. Hay que ver qué solución él va a poder tener para controlar este 10-year yield curve que sabemos que está siendo ahorita un problema y puede ser un problema al futuro. Nosotros queremos que el 10-year yield suba, pero no a esta velocidad. Entonces queremos escuchar a Pavo qué es lo que va a hacer para controlar esto. Un modo es incrementar el bond purchase, pero quizás puede ofrecer otros tools y eso la bolsa lo va a tomar muy positivo. Entonces esos son los escenarios. Operen con cautela. No les recomiendo, repito, no operen antes de las 2 de la tarde. Esperen después de las 2 de la tarde que vamos a ver menor volatilidad. Nosotros ayer añadimos el VIX por cautela, por si acaso hacíamos un spike en el VIX. No hemos visto ningún tipo de spike en el VIX, pero hay que prepararnos y aguantar un poco de ese cash para que por si acaso si tenemos una corrección otra vez, dependiendo de este fail meeting, nos podemos setear mejor. Hoy, si quieres, puedes añadir a tu long term, todo eso, pero operaciones de contratos te recomiendo que lo hagas después del FED meeting, ¿ok? ¿Tienes una pregunta? Ah, y data económicos hoy, el data de Joe State salió un poco flojo. Los building permits fueron menos de lo previsto. Se esperaban 1.75 millones de building permits para el mes de febrero y tuvimos 1.68 millones, que ahí fue un miss. Y en el lado de los housing starts se esperaba 1.5 millones, terminó siendo 1.42 millones. Que en el lado de Real Estate estamos viendo un pequeño slowdown, no muy grande. Y sí, eso es todo por hoy. ¿Tienes una pregunta, hermano? No, básicamente a las 2 de la tarde comienza el meeting. Y lo que quería decir a los muchachos es que vamos a estar reunidos en la sala de trading. Y Arturo va a sincronizar toda la información con Newton para que ustedes traten de tener la información más rápida y el análisis más rápido, debido a que las noticias van a analizarlo después que la reunión termine. Y si Arturo durante la reunión ve algo, se lo dirá a Newton inmediatamente para que nosotros podamos saber qué es lo que está pasando. Y apenas sepamos algo, se lo vamos a decir. Hoy es un día del que Ten Profi saque mejor su profi, disfrute lo que está ganando ahorita y se quede tranquilo porque después de las 2 de la tarde será un nuevo momento para entrar a bolsa. Imagínense que la bolsa ahorita no está abierta. Es mi recomendación. Ustedes al final hacen lo que quieran, pero es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos parando todas nuestras posiciones de opciones, a menos que veamos alguna posición interesantísima a largo plazo que queramos agregar al portafolio. Pero para especular, hoy están para nosotros, para nuestro fondo, están suspendidas las operaciones hasta el FEDMini. Y Arturo quería compartir eso con ustedes. Sí, repito, no estamos saliendo de operaciones, lo que no se está operando el día de hoy por cautela, porque no sabemos lo que puede venir. Pero si tienes contratos a largo plazo, no te preocupes, este no es el momento que tengas que vender todas las posiciones. No quiero crear un miedo ni nada por el estilo. Lo que sí quiero crear es que tienen que tener cautela porque el mercado puede ir a cualquier dirección el día de hoy. Entonces, eso es muy importante que entiendan eso. Muchísimas gracias. Él fue Arturo Robles, Master Trader del equipo. Atrévete cuando te dejo para que revises cualquier data. Y bueno, Arturo está muy conectado con la universidad a través de la sala de trading. Así que si quieren tener la información de primera mano, ya saben que está en la sala de trading hablando con Newton. Y puedes escuchar las conversaciones y cómo las cosas se desarrollan a medida que vamos tomando decisiones. Pero ustedes aquí en el chat, los que no pueden acceder a la sala de trading por alguna razón, no están solos. Nosotros seguiremos informando lo que está pasando en la sala de trading. Muchísimas gracias, Arturo. Bueno, hasta luego muchachos. Los quiero mucho y éxitos hoy, el día de hoy. Nos vemos mañana. Buen día, Arturo. Y de esa forma comenzamos el programa. Muy buenos días, traders. A continuación, los movimientos más relevantes de pre-market para este 17 de marzo. Growth Strike superó las estimaciones en 5 centavos por acción con ganancias trimestrales de 13 centavos por acción. Los ingresos también estuvieron por encima de las estimaciones. La compañía también emitió una perspectiva optimista. Sus acciones ganaron 4.9% en pre-market. Uber otorgará a sus conductores del Reino Unido un estatus de empleo que les dará derecho a pago de vacaciones y contribuciones de pensión después de que el servicio de transporte privado perdiera su apelación final en un caso que involucra la clasificación de conductores. Las acciones de Uber cayeron 1.6% en pre-market. Block Power cayó 18.6% después de que dijera que reafirmará sus resultados financieros para 2018 y 2019. El fabricante de pilas de combustible dijo que detectó errores en la forma en que contabilizaba una variedad de elementos no monetarios, pero agregó que no encontró ninguna mala conducta. Pinduoduo informó un aumento del 146% en los ingresos trimestrales que superó las estimaciones de los analistas. Pinduoduo también superó a Alibaba como una empresa de comercio electrónico más grande de China, con 788 mil millones de usuarios activos en 2020 en comparación con 779 mil millones de Alibaba. Inicialmente sus acciones subieron en el mercado previo a la noticia, pero después cayeron 5.8%. Baidu se prevé que recaude alrededor de 3.100 millones de dólares de la lista de Hong Kong. Anteriormente se esperaba que Baidu recaudara alrededor de 3.000 millones de la cotización. Las acciones de Baidu cayeron 1.9% en pre-market. Micron Technology planea vender una fábrica de chips en Utah que fabrica un tipo de chip de memoria llamado 3DX Point que desarrolló conjuntamente con Intel en 2012. Planea salir del mercado de 3X Point debido a la baja demanda de clientes. First Energy confirmó que la empresa había llegado a un acuerdo con el inversor activista Car Econ dándole dos asientos en la junta y evitando una posible pelea de poder. El acuerdo había sido informado anteriormente por Wall Street Journal. First Energy subió 1.4% en pre-market. Y ese es el resumen del mercado. Que tengan todos un excelente día. Vamos a ver qué contribución tenemos con Fran. Adelante Fran. En Europa por su parte, buenos días Drew, la tendencia es mayormente negativa con rojos de hasta un 0.9% en el caso por ejemplo del IBEX 35, el índice español. La única excepción es el DAX alemán que sube un poquitín marginalmente. Mirando el cierre de los mercados de Asia casi no hubo movimiento. Tanto el Shanghai Composite como el Nikkei retrocedieron marginalmente de igual manera. Por su parte, si analizamos hoy el dólar, sube un 0.1% y el euro y la libra se deprecian de hasta un 0.1%. El petróleo cae 0.8% esta mañana y se ubica en torno a los 64.2% por barril. La baja se da después de un informe de la Agencia Estatal de Energía donde se proyectaron que el consumo de crudo volvería a caer a niveles de 2019 recién entrando o cuando estemos en 2023 se estima eso. Y advirtieron la trayectoria del crecimiento que está en un punto probablemente que irá perdiendo fuerza y el oro cae también un 0.2% hacia los 1.727 por onza. Los mercados arrancan hoy expectantes. Miércoles a la espera de que finalice, como bien ha dicho, tanto Arturo como Guillermo como Comodru, la reunión política monetaria del FOMC de marzo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver a la torre de control cómo tiene la pista de aterrizaje y el tráfico aéreo. Hola, buenos días. Bueno, la pista está sin aterrizajes y sin despegues. Como dijo Arturo, es un día para estar expectante de lo que salga, para poder tomar la seguridad de las jugadas que hemos hecho, sacar ganancias, poner, como en el caso del VIX y todo, poner las seguridades a nuestro portafolio. El SPY está abajo, tanto igual que el QQQ. El bono a 10 años de 2.96 arriba. Y tenemos volatilidad que ahora se está corrigiendo un poquito, pero que arrancó con un 4% arriba. En el VIX. Bueno, eso es todo lo que tenemos. Y vemos, inició la parte financiera, que serían los bancos. Iniciaron para arriba, pero después se fueron corrigiendo y ya ahora ya están flat nuevamente. Adelante, Newton. Ayúdanos a entender qué está pasando. Buenos días. Estaba justo ahorita hablando con la sala de trading. Las recomendaciones es la misma. Temprano, Arturo y yo llegamos a la conclusión de que no es óptimo o inteligente de operar en este momento en corto. O sea, es mejor pagar un poquito más a veces y estar más seguro de la dirección del mercado. Estamos viendo un mercado muy, muy sensible a cualquier ruido. Así que tengan mucho cuidado. Lo decimos y no nos cansamos de decir solo para que no veamos la familia estar en FOMO o no le entre en el miedo. Esto no es para crear pánico. Esto es parte normal del trading, de impulso y retroceso. Y es de tener un poco de precaución y de ver a largo plazo. Si ustedes quieren entrar, nada más les recomendamos solo a muy largo plazo y de cucharaditas. Y tener bien claro qué quieren hacer con esa entrada o cómo van a salir. Porque créanme que después van a entrar en la otra etapa y dicen, ¡ay, me hubiese esperado! O sea, tengamos primero, trabajemos con todos los fundamentos que hemos aprendido aquí en la universidad, aquí con Drew. Y por favor, les piden, este es el tan imperfecto para poner a prueba y poner en marcha todos los conocimientos que hemos adquirido en esta bella familia. Familia, por favor, cualquier cosa. Tengo el Telegram abierto. Estoy en la sala de trading. Tengo paciencia, pero a todos los vamos a asistir, ¿verdad, Drew? Por supuesto que sí, a todos. ¿Ok? Adelante, Frank. Drew, Newton, Diego, ¿qué opináis? Viendo lo que se puede venir, porque va a haber volatilidad, eso sí, sí o sí, creo, desde mi punto de vista, cuando hable Power, de si es momento o no, estando como está ahora mismo el VIX, de hacerle un junio 16 a un strike 35. ¿Qué opinarías tú de eso, Drew? Es una pregunta que os hago, ¿eh? Sí. No que se haga ni que yo lo voy a hacer. Ahorita hay que cargar VIX. Ayer, de hecho, se cargó VIX y antes de ayer creo que también se cargó VIX. Hemos estado cargando VIX esta semana. Sí, para protección de portafolio es una muy buena jugada. Para protección, no para esperar ganar. Es para protegernos. VIX y VIX cargamos ambos días. Sí, XX hemos cargado, o sea, estamos cargando, estamos cargando, ¿no? Se abrieron algunos licor, sí. Sí, y sobre todo para portafolios que tienen dinero, es importante para amortiguar cualquier caída y cualquier volatilidad. Es una muy buena idea y creo que desde hace tres días ya lo estamos anunciando y ustedes tienen que actuar de la forma más inteligente dependiendo su portafolio y no, por favor, no vayan a meter un VIX del 40, 50% de su portafolio porque lo están tradiando. No, no, no. Es protección, es anivelar tú. Yo no puedo decir cuánto, con cuánto entres y con cuántos contratos porque no conozco tu portafolio. Pero sí tienes que tener algo de VIX ahí. De hecho, eso es lo que se ha anunciado todos estos días. Así que sí, Fran, los muchachos que preguntan eso, hay que empezar a meter VIX. O mejor dicho, ya debieron haber tenido VIX hasta ahorita porque si está allá alto, no. Si está allá alto, no. Aclaro que sea BXX, ¿ok? BXX, exacto. BXX. Por favor. Exacto. BXX. Y ayer entramos en el Strike 12 in the money en el BXX porque va a ser el, no, no el más, pero el más cercano para tener ese delta ahí, ahí. O sea, no, no. O sea, muy alto, muy bajo tampoco sirve, pero estar ahí intermedio es para protección. No es que nos vamos a volver millonarios, que vamos a hacer, ah, no, no, no. At the money, at the money in the money. At the money in the money. At the money. At the money in the money. At the money in the money. At the money in the money. Exacto. Porque ya está en nivel muy bajo, triple piso, cuatro pisos y diez. Y es nada más familias para un poquito de seguro, para, no es que le van a, no es que le van a, si cae diez mil a, no, no, no. Eso no es para ganar dinero. Un colchoncito, un colchoncito. Exacto. Eso es un seguro que estás comprando ahí. Sí, yo quiero decirles algo para tranquilizarlos y relajarlos. Y es que es el timing perfecto. Revisen bien las gráficas. Las tienen ahí, a excepción de Bitcoin. Es el timing perfecto. Dow Jones, ayer les dije sobre extendido. Small Cap estaba sobre extendido. Y bueno, ese P500 no está sobre extendido, pero también ya estaba en Altan High también. Alejado a la 20 todos. Es el timing perfecto para retroceder a la 20. Hay que esperar. Hay que esperar. Analizar acción por acción, que lo vamos a hacer ahorita. Relajarnos. Tomar decisiones. Empezar a ver si hay, si existe posibilidad de rupturas. Debe la verde superando. A que hace falta superación. A que hace falta confirmación por una vela superada. Y a los que están pensando ponerse en corto. Cuidado. Cuidado. La tendencia sigue siendo el cista. Cuidado. Ya lo vimos aquí. A pesar de la fuerte caída que tuvo el SP500. A los que siguen diciendo que esto no es una caída fuerte. Si lo es en bolsa, pero es una corrección normal debido a la cantidad que ha subido. O sea, si fue fuerte, si es una corrección, si es un retroceso confirmado, pero sigue siendo el cista. Ok. Viene la estructura, no la hemos perdido. Entonces, por ahora, puede empezar a existir un macro cielo redondeado que origine al SP500 entrar en rango. Las condiciones no están hechas para que el SP500 explote. No están hechas para eso. Pero si pudiera estar hecho para tradear el SP500. De hecho, yo nunca tradeo índices. Normalmente no lo hago. Solo lo hice cuando estaba en futuro, pero no lo hago. Normalmente hago pick stock. Estoy considerando en cualquier retroceso de los índices empezar a tradear los índices. También para evitar un stock pick errado. Claro, errado. Yo siempre lo he dicho que la única competencia que tú tienes es contra el SP500, el Dow Jones, los índices. Ese es tú. El SP500 es el que tiene que regir tu trading. El que tiene que decir estoy haciéndolo bien o no lo estoy haciendo bien. Pero en casos cuando hay dudas o cuando crees que tienes incertidumbre en el mercado, es mejor irse con el SP500 después de retrocesión porque ahí vas a saber de que si el SP500 sube, tú vas a estar por lo menos tabla con el SP500. Más todo lo que tienes en tu portafolio, qué bueno. Entonces, a veces no es mala idea hacerlo. Yo normalmente lo hago y lo estoy considerando hacer si los índices retroceden fuerte porque no voy a saber a dónde quizás vaya el dinero. Entonces, eso me va a ayudar a diversificar un poquito las entradas que ya tengo. Las entradas que ya tengo. Porque de que no va a caer y no va a entrar en Bermarket, eso lo sabemos. Bueno, eso es poco probable. Puede pasar. Pero de que se va a mover duro, se va a mover duro. Entonces, aprovechamos esa volatilidad cuando retroceda, si es que retrocede. A los que todavía piensan, no, pero vamos a conseguir esta oportunidad cuando retroceda. Te pregunto, ¿tienes posiciones abiertas? Si la respuesta es yes, si la respuesta es sí, ¿por qué quieres operar entonces? Si sube, vas a ganar. Y si pierdes y no abres más posiciones, ¿verdad? Y si bajas y no abres más posiciones, por lo menos no vas a perder más de lo que podrías perder con las posiciones que ya tienes abiertas. Yo se los dije ayer que por favor sacaran ganancias, que estabilizan los portafolios, porque después viene la caída y no estabilizan los portafolios y se vuelven a quedar al mismo punto. Necesitamos billetes, necesitamos cash. El dinero es tu mejor amigo. Yo no quiero cambiar tu forma de pensar, yo estoy aquí ayudándote y yo sé que a veces mis palabras suenan como que imposición y no, todo lo contrario. Te estoy recomendando, pero tú al final haces todo lo que tú quieras. De hecho, por ahí me dieron un dictador una vez. Bueno, yo adentro de mí, yo soy un dictador conmigo mismo porque las decisiones se toman y punto. En una empresa la democracia no existe. Las directivas pueden tomar información, pueden tomar control de algunos asuntos y lanzarlo a votación, pero los directivos y los jefes de compañías no toman sus decisiones y punto. Y ya. Bueno, tú tienes que hacer lo mismo con tu portafolio. No puedes llevarlo a votación. Tienes que actuar. Tú, ni yo, ni yo, nadie. Esto es una dictadura en tu portafolio. Tú eres el único dueño de tus decisiones y de tu proyecto y de tu empresa. Nadie puede guiarte. Uno solamente tiene asesoría y por eso se llaman asesores. Como yo, cuando a mí me preguntan sobre Real Estate con algunos asesores de negocio, yo doy mi asesoría y punto. Yo no digo que es lo que tienes que hacer. Si lo quieres hacer, punto. Y si no lo quieres hacer, ¿para qué me pagas? Eso siempre es lo que yo digo. Entonces, en este momento te recomendamos no operar. Relájate. Y todos estamos cargados. Entonces, ¿para qué queremos cargarnos más? Un día de análisis de mercado, de ver dónde vamos a entrar y de proyectar el futuro. Vamos a darle. Entonces, alguna pregunta, quedó duda sobre la intervención de Arturo. Quedó alguna duda a los que están llegando. Les recomiendo que se devuelvan rapidito. Vean la intervención de Arturo y adelante. En total, yo hablo tanto que me imagino que cuando terminen de hablar la intervención de Arturo, voy a estar en el mismo lugar, porque yo hablo demasiado. Mientras los que están llegando ven la intervención de Arturo, voy a recordarles lo de la universidad que está ahí y les voy a decir que ya tenemos, ya está confirmado la promoción de OKEX. Muy bonita. Está hermoso. Bueno, está interesante. A los que no tienen una plataforma para tradear criptomonedas, ahí les voy una promoción. Ahí no sé si es esta, no, esta no es. Ahí les mando una. Bueno, las puse en el link en todos lados. Dios mío, les puse la que no era. Estoy mandándote el link de la, el link del otro link ahí. Ya va. Vamos a hacer para bajar todo. OK, perfecto. Ahí les está entrando el link de la promoción. Pusen este link. Espérense que está por ahí. Está en el. Está en el Discord. Ya va, ya va, ya va. Un sueño. Aquí está. Un sueño no. Un ceguera. Listo. Aquí está. Al que le interesa. De hecho, si no tienes una plataforma, le puedes dar ahí ese clic para que te puedas acceder al, al, la promo de nuevos traders que tienen aquí. Está, es un, este bono se enviará después de siete días terminada la promoción. La promoción termina el 31 de marzo. Así que tienes 15 días para lograr conseguir tus bonos. Puede haber una bonificación total hasta de 600 dólares. Así que aprovecha esa bonificación total. Las instrucciones están dentro del, del bono y dentro de Discord y dentro de Telegram. Así que a los que no tienen OKEX y quieren tradear una plataforma profesional, el spot de OKEX es increíble. La cantidad de monedas que tienes es increíble. Entonces, puedes ir a, hay al link que te dejo en pantalla. Con respecto a Bybit, seguimos la competencia de Bybit. Inicio, vamos a darle a nuestro queridísimo Frank, mientras yo tome un poco de agua, que nos dé las noticias de Bybit. Adelante Frank con las noticias de Bybit. Bueno, pues ahora nada más y nada menos que con Bybit tenemos tres promociones a la vez, Drew. Tres promociones a la vez. Terminó en el día de ayer, no antes de ayer. En breve sabremos los ganadores de la exclusiva de Atrévete. Y tenemos otras tres que están operativas. Recordad, la normal de siempre que podéis, con cualquiera de los links de afiliado de Atrévete, obtener hasta 100 dólares en rewards. Más tenemos una de, por depósito, de hasta 500 dólares, con un bono garantizado de cualquier depósito de 10 dólares. Esa la tenemos. Tenemos la de los 100 dólares y tenemos ahora una exclusiva que realizan debido a ese lanzamiento de futuros. Futuros que bien veíamos en otras plataformas y hasta el día de hoy no teníamos en Bybit. Ya la tenemos en Bybit. Podemos ahora tradear futuros. Y ya han colocado los futuros a vencimiento del trimestre actual y del siguiente trimestre, extra junio. Podéis tradear en ambos índices de futuros y la promoción es nada más y nada menos que repartido en premios. Eso sí, tenéis todos los enlaces en atrévete.com, en todas las redes sociales de Discord, de Telegram y demás. ¿Cómo inscribiros? Es necesario primero que seáis afiliados. Para lo cual se os ruega que uséis los links de afiliados de los canales Atrévete, en este caso Atrévete.com. Y posteriormente pasáis a una página, que ya viene indicada, la tenéis también en atrévete.com. Una página, es un blog propio de Bybit, donde inscribiros desde el día de ayer para dicha promoción que se repartirá nada más y nada menos que hasta un megapremio de hasta 250.000 dólares, Drew. Oh my God. Bueno, muchachos, la oportunidad está ahí. Tengo una noticia de Sala de Trading. El fundador de PDD, Pinduoduo, Colin Juan, imite como presidente. Bueno, indican que renunció para explorar nuevas ideas de un crecimiento futuro personal. ¿Ese quién fue? ¿De qué compañía? El presidente de Pinduoduo. Renuncia. El presidente de Pinduoduo. Uh-huh. Ok. El fundador. El fundador. Disculpen, chicos. Y Alibaba subiendo. Y Alibaba subiendo 2,68%. Baba subiendo. Sí, porque es una relación inversa, Drew. Siempre, como lo he anunciado antes, cuando sube Baba, baja PDD. Sí, es competencia directa. Sí, y hoy Pinduoduo se convirtió en la compañía de e-commerce más grande de China. Guau, pasó a Baba. Correcto, sobrepasando Alibaba. Guau, qué increíble. Y ahora ella baja y Alibaba sube. Bueno, disculpe, familia. Muy bien, muchísimas gracias. Toda esa información es importante aquí. Aquí se interrumpe para dar esas informaciones y para calcular. Porque aquí estamos para aprender. Aquí no estamos para... Ya se los dije, ¿no? Hacer el protagonismo. Aquí hay que emprender y dale. Cuando ustedes tengan que intervenir, intervengan ya. Esto es información que necesitamos de primera mano. No tenemos que esperar. Hoy yo no voy a traer a Alibaba, pero sí te obliga a no cerrar posiciones. Gracias a Dios nuestras posiciones están subiendo ahorita. Estamos muy cargados con Alibaba. Muy cargados. Muy cargados. Muy cargados. Y mucho cuidado con Pinduoduo. Y mucho cargado con Pinduoduo. Yo estoy descargado. Para los que estén con Pinduoduo. Dame el ticket siempre rápido, porque siempre se me pierde el condenado Pinduoduo. Sí, es Papa, Papa. Sí. No, no. Salió, qué raro. No, no me sale. ¿Qué pasó? Papa, Delta, Delta. Sí, no me sale. No me sale. Pero bueno, está bien. Ah, ok, perfecto, perfecto. Yo estoy descargado con Pinduoduo. Yo tengo acciones de Pinduoduo, pero estoy descargado. Tengo apenas 10 acciones. Representa el 1.23% de mi portafolio. Estoy entrando pasito a pasito, pero no he decidido entrar nuevamente. Mi costa está bastante arriba, 160.08. Pienso en agarrarla más abajo y la vamos a analizar. No voy a hacer operación hoy, como dije. Quizás al final de la tarde o quizás a largo plazo podríamos adquirir a Pinduoduo. Podrías, pero yo creo que es mejor esperar que las aguas se sequen. Si tienes alguna posición abierta, ¿cuál es el problema? Lo peor que puede pasar es que empiezas a subir y ganes menos de lo que tienes ya. Y lo mejor que puede pasar es que baje bastante y no compres para poder comprar más abajo. Oro subiendo dólar cayendo, Drew. El dólar subiendo, ¿necesita subir? No, no. Oro subiendo dólar cayendo. Por eso es que el oro necesita subir. Tiene que subir. Está muy abajo el oro. Tiene que subir un poco. Están en niveles ya, como les dije el otro día, de compras, ¿no? Pero yo igualito no estoy metiendo oro ahorita. Pero si tendrías que meter oro en tu portafolio, este es el momento para hacerlo. ¿Qué más? ¿Oro? ¿A qué nivel está el oro exacto, Frank? 162. Ok. Es el GLD. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias. Ya tienen entonces toda la información que tenemos de los sponsors y toda la información sobre la universidad. Está aquí, está clarísimo. Aquí ya está muy clara la información de la universidad. Atrévete. 0, 69, 80, 9, 129. Si puedes poner la pantalla más grande, disculpa. Sí, ya. Ya me voy con la pantalla oficial. Ok. Ya está listo. Vamos a ver Bitcoin. Lo que está haciendo. Un retroceso así a la 20. Cuidado. Todo esto está afectando también a Bitcoin. Bitcoin. Todo, todo se relaciona. Y ahorita más que las instituciones están adentro de Bitcoin. Todo se relaciona. Todo está cauteloso. Hay una toma de profit definitiva. Y con esta instrucción que van a dar, va a haber salida de los mercados financieros. Va a existir un desplazamiento del dinero. ¿Por qué? Porque necesitan tener el dinero listo para poder operar con la noticia de las 2 de la tarde. Yo no sé cómo explicarles eso. El dinero no sale de un lugar a otro tan fácil. Hay que sacarlo para meterlo en otro lado. Y tiene un desarrollo, tiene un proceso. Entonces, por eso tú ves que sale de un mercado, se debilita para después volver a entrar. Ok. Y por supuesto que va a otro lado. Y nuestra tarea es saber a dónde va para nosotros poder meternos ahí. Y así es que tiene que ser tu portafolio. Vender para saber a dónde va a ir. Y si no lo llevas a ningún lado, el dólar se fortalece. O sea, tu dinero sube, ¿verdad? Igual pasa en la bolsa. Cuando ves que el dólar no se está fortaleciendo porque el dinero está yendo ahorita a refugio. Por eso el oro está ganando algo. ¿Y por qué Bitcoin no sube entonces? Porque el Bitcoin no es un refugio como tal. Es un instrumento especulativo increíble que nos puede dar alto rendimiento. Pero todavía por su volatilidad no es refugio. Todavía vamos en camino. Ok. Vamos en camino. ¿Y por qué dices eso, Drew? Porque en movimientos de miedo el Bitcoin cae. Ok. El Bitcoin cae en miedo. En cambio, el oro no va a caer porque en una catástrofe, en un cataclismo, el oro es físico. El oro es manillo. Ok. Puedes empezar a hacer algo con el oro. Puedes volver a la edad de piedra con el oro. O el Bitcoin no puede volver a la edad de piedra. Eso hay que tenerlo claro. No puede volver a la edad de piedra. Si se caen las networks, si hay un cataclismo, el único que va a funcionar es el oro. Y si acaso. Entonces, esa fue la moneda que escogieron miles y miles y miles y miles millones de millones de millones de años. Para miles de años. Me fui, me fui, me fui, me fui antes de que el hombre existiera. Para que el, para que no so, para que tuvieran algo para el sistema de trueque. Ok. Pero siempre va a ser resguardo de valor. Ahora que no esté performando bien, es otra cosa. El Bitcoin está performando mucho mejor que el oro. Y es porque Bitcoin es Bitcoin. Y el Bitcoin creo que está todavía muy barato. Pero a estos niveles hay que tener cautela anyway. Miren, en la 20, el Bitcoin tiene su entrada de compra. El que ya entró en la 20, sacó ganancias aquí arriba, puede volver a entrar. Total, ya sacaste ganancias arriba. Y la última ganancia siempre la sacamos en 57. Acuérdate que a partir de todas estas líneas, ya tú puedes empezar a mover tu stop loss para ir sacando tu platica. ¿Verdad? Entonces volvemos a tradear cuando caiga la 20, volvemos a tradear temporalidad de 15 minutos. Ya se las he enseñado, 30 minutos y volvemos a tradear. Pero cuando caiga en la 20, en la temporidad diaria, nos pasamos a 15, 30 minutos. No antes. No antes. Muy bien. Y después queda retendencia, empezamos a operar. Bueno, entonces eso es para Bitcoin. Para Ethereum, en el mismo caso, para Ethereum en el mismo caso, seguimos en rango. Esto ya lo habíamos hablado. Y va a haber un rango sobre la 20 para una posible compresión entre la 20 y este rango que se está haciendo acá. La cual, por eso les dije que ahora sí se está formando, se formó la tasa. Pero si seguimos en ese rango, ahí ya no hay tasa. La cual le había comentado que en el momento que cantaron la tasa, les dije eso no es una tasa. No va a explotar. Ok. Ahora ya se comprobó que no era una tasa. Se hizo tasa en la 1, 2, 3, 4, 5 mecha, en la mecha 1, 2, 3, 4, se hizo la tacha, la tasa, pero no acompañó el volumen en la ruptura de la tasa. Ahí se había tasa. Entonces no era tasa. Es rango, como les estaba explicando. Teníamos que tener mucha cautela con ese rango. Ok, perfecto. ADA, el que no sabe de qué estoy hablando, vayan a ver el programa que explica por qué no había tasa y por qué no iba a explotar. Yo hice un programa urgente de último momento explicando eso. En ADA ya logramos nuestro objetivo. Ya voy a quitar esto de aquí. Ya logramos nuestro objetivo y hay que sacar ganancias. Cuando yo les dije que había que sacar ganancias. Esto ya no. No tengo ninguna posición. Ahora, quiero ver una que tengo, que quiero comentarles. Una posición que tengo abierta. La tengo todavía abierta. La estoy trabajando para el que me diga dónde pueden trabajar DOT, DOT contra USDT. Pueden ir a OKEX. Si no tienes, ya te mandé el link. Y puedes ir a buscar esta moneda en OKEX. Se está tradeando en OKEX y puedes revisar tu movimiento. Y ahí puedes hacer una orden límite a 30 y dejar que llegue allá abajo y que se te ejecute. Estoy buscando la parte baja del rango a pesar que hay una tendencial que me podría dar entrada, pero no la tradeo porque ya se está acabando el espacio para tradear esta tendencial. Está haciendo un triángulo ascendente. OK. Y Drew, pero si es un triángulo ascendente, ¿por qué cargueso? Entonces no la tradeo. Solo estoy buscando penetración. OK. Yo estaba explicando en algunas clases. Les he explicado a ustedes lo que significa esto que está acá. Que se lo he explicado que puede ser así. Es llamado aquí en White Coffey, es llamado un Spring. Aquí arriba es llamado un UpTrust. Pero hay gente que no entiende que esto es lo mismo. OK. Esto sigue siendo un Spring. Les voy a explicar por qué. Llegó el momento que lo explique en vivo y directo y después lo meto en la universidad. Fíjense. Cuando se crea un hombro cabeza a hombro, eso no es nada más que una trampa. Oh, Dios. Espérense un momentito. Dios mío, qué momento. Porque me llamen, pero puede ser importante. Espérense. Estoy esperando esa llamada. O sea, vamos, esto es scalping, pero parejo, 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 parejo. Escuchen. Me encantaría hacerlo en vivo. Esto es scalping, no. Esto es scam. Parejo, parejo. Me hubiese gustado hacerlo en vivo. Sería comiquísimo. Bueno, pero no tenemos tiempo de burlarnos. Debería ser comiquísimo haber puesto esto en directo y para que ustedes vean lo que es un scam. Que mi sos hace que ha sido cancelado. Es que Dios mío, que no encuentran que no es un scam. Ok, vamos. Un socio secreto no se puede cancelar, bruto. Si no hace un scam, háganlo bien. Ok, entonces, qué increíble. Dios mío, ni para robar saben. Bueno, vamos a darle. Escúchenme. Aquí, en este momento, la gente dice, hay un hombro, cabeza, hombro. Y todo el mundo actúa un hombro, cabeza, hombro, sin saber lo que es un hombro, cabeza, hombro. Un hombro, cabeza, hombro no es nada más que una trampa. Eso es todo. Es una trampa. El precio cae en un rango o un máximo, cae, pareciera que rompe el máximo, vuelve a caer, intenta otra vez y no puede. Y como es fallido, cae el precio. Eso es lo que es un hombro, cabeza, hombro. Ok. Ahora, ¿qué es entonces esto? Esto es una trampa. Y hay altas posibilidades que el precio se levante y siga su camino. Pero, 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 también puede haber otra penetración que es retesteo de la trampa. Ok. Si no llega a la trampa, quedaría por acá entonces, y entonces lo que está originando es un hombro. Bueno, en este caso tuvo que haber bajado de la trampa, pero ustedes me entienden, ¿no? Aquí, si hubiese llegado por aquí, sería un hombro, cabeza, hombro. Pero es simplemente una trampa, igual. Así que lo que quiero que ustedes aprendan es la trampa. El 75% de las veces el mercado entra en trampa. Por eso es que a mí no me gustan las rupturas. Por lo menos no me gusta entrar en rupturas sin confirmación. Entonces, si tú estás viendo esto aquí, es normal que te pusiste en largo. Pero yo no me he puesto en largo porque yo no entré aquí. Porque fue muy arriba la siguiente vela. Entonces, yo no entré ahí. ¿Por qué no entraste ahí? Porque el stop loss sigue estando aquí abajo. Entonces, vamos a ver la razón por qué yo no entré ahí. Porque tienen que entender, pero duro, entonces estás contradiciendo tu teoría. Así se pareciera, pero no. La entrada tuvo que haber sido acá. ¿Ok? De hecho, acá, cuando superó la velita, ¿no? Cuando superó la cosa. Mire, y el stop loss tiene que estar acá. Aproximadamente alejado, para que no te pase lo que pasó la vez pasada, de esto. Miren que no llegó a uno. ¿Están viendo? Al target no llega en uno. No llega, no llega, no llega. No llegó a uno. Como no llegó a uno, yo no lo opero. Pero duro, es un sprint y podría reventar. Sí, es un sprint y podría reventar. Pero no necesariamente porque en realidad la vela no cerró por debajo de la tendencial. Si era la vela cerrada por debajo de la tendencial, ahí sí, inclusive por rebote del gato muerto, yo hubiera entrado porque estaba muy cerca de la parte baja del rango. Y el triángulo me dice que esto podría reventar completo. Pero no, el sprint no está desarrollado. Es simplemente una trampa y no está desarrollado. Entonces, ¿cuál es un sprint desarrollado? Tampoco esto pudo haber reventado hacia abajo y lo hiciste revienta, pero no te da entrada. Como tal, la entrada te la está dando la tendencial, pero ya se nos acabó la tendencial. No es lo mismo esta operación, entrar aquí en la tendencial. Miren qué diferencia. Entramos en esta tendencial o entramos aquí en la tendencial cuando se viene a la 20. El stop loss sigue estando por debajo de la tendencial, debajo de la mercha, debajo de la tendencial. Pero aquí, a diferencia de la otra, sí tenemos una operación que supera el 1. La están viendo aquí en el ratio. O sea, los que son nuevos, esto lo van a explicar en la universidad. Atrévete, miren bien. Esto lo van a explicar, lo van a hacer con pruebas, con detallitos. Y vamos a explicar toda una serie de razones cómo se utiliza este instrumento y por qué es tan importante ustedes utilizarlo, sobre todo en el mundo cripto. ¿Ok? Pero puedes saber si entrar en una operación, solamente si tu targue, aunque hay mucha gente que dice no existen targues. Mira, toda la vida necesito un targue. Una cosa es que los targues no los respeten y que eso se puede ir to the moon. Perfecto, tú subirás tu stop loss. Pero el que no tiene targue en su vida no llega a nada. Tan sencillo como eso. Hay gente que dice que no existen targues, pero ellos sí ponen targues. Entonces, eso es una mentira, eso es simplemente una confusión que te están haciendo, no sé, no sé para qué, para poder justificar cuando yo salgo y digo, ¡ay, qué gurú salió! O sea, muchachos, hay que tener un targue, si no, nunca saldrías y nunca lograrías nada en tu vida. Que se respete, esa es otra cosa. Pero tú sabes muy bien que un targue seguro aquí es a la parte arriba, un targue seguro. Entonces, la operación vale la pena. ¿Que va a llegar el precio hasta ahí arriba y tú no vas a salir antes? Bueno, tú puedes salir en cualquier lugar después de uno, pero por lo menos la primera salida, que puede ser inclusiva hasta aquí, es lógica que se haga. Pero acá la salida no está lógica. Miren, tú entras acá, vamos a, de hecho, entrar en la 20, en la ruptura de la 20. Aquí, tú entras acá, el stop loss tiene que estar por debajo de la mecha y de la tendencial y la operación es muy tight. Tendría que tocar arriba y ya sabemos que la última vez no tocó, quedó con un espacio, porque también aquí arriba la distancia que le das abajo del stop loss es la misma distancia que le vas a dar al TP, pero al revés. Esa es otra. La gente entra pegadito, perdón, entra cuando no ha llegado todavía, pero sí quiere salir en ruptura. No, si aquí tú entraste antes, aquí también sale antes. La idea es que tú sabes que aquí todo el mundo va a entrar y tú sabes que aquí todo el mundo va a entrar. Tú sabes que aquí todo el mundo sale y aquí todo el mundo entra. Entonces, adelántate un poquitico y adelántate y adelántate un poquitico, ¿ok? Para que no te quedes afuera. Por eso es que esta entrada yo no la tomé. ¿All right? Ahora, ¿cómo es atractiva? Que vuelva a ser un retesteo, me dé una vela verde superando la ropa o que me origine el rango que es el que estoy esperando y esto se descarte. Pero no estaría descartado. Este triángulo estaría todavía está validado. ¿Por qué? Porque la trayectoria del triángulo, la caída según el triángulo es aproximadamente, si rompe por aquí, a este nivel que está acá, a los 23. Y yo estoy dando mi entrada acá con un stop loss por debajo. ¿Por qué? Porque si rompe, anoten esto, que esto es el ABC, Fran, todos. Fran, que tú eres chartista, mira esto. Porque si rompe esto, el chartismo me dice que podría llegar acá. Pero no es que va a llegar. El chartismo solamente me da la distancia que podría tener el movimiento de ese triángulo. ¡Qué maravilla! Entonces, yo entro acá. ¿Por qué? Porque acá, acá, en este movimiento que está haciendo acá, yo puedo poner un stop loss por debajo. Porque si hizo trampa, no va a ser una trampa tan grande. No. Si hizo una trampa, yo lanzo mi Fibonacci. Todo se une. Yo uso mi Fibonacci en la trampilla. ¿A dónde podría llegar? Hasta acá. Y yo veo que si él repasa el 150, quema la trampa. Y al quemar la trampa, ¿qué es para pasar? Ya no es trampa, significa que el movimiento va a caer. Entonces, si el movimiento va a caer, yo no, yo soy un loco. Yo tengo que aprovechar la trampa e irme con el movimiento. Entonces, si eso traspasa esta línea blanca que está aquí, es muy probable que vaya a buscar el siguiente soporte, que es este que está acá. Por eso es que aquí yo pongo mi stop loss por debajo de mi entrada. Ojo, podría ponerlo un poquito más arriba y ponerlo aquí abajo. Lo que te estoy diciendo que yo entraría aquí es porque sí existe una trampa. ¿Y cómo? Pero sería una trampa que ya pasaría a ser lo que yo le llamo el up trust, perdón, el spring. O mejor dicho, la trampa que te da el impulso de conseguir toda la liquidez que hay en esta zona. De las personas que creen que hay ruptura para por lo menos aprovechar el toque al triángulo para la ruptura total. Wow, Drew, ya entendí. Sí, yo lo que estoy haciendo es aprovechando el desplazamiento, aprovechando la caída de un soporte para que el precio se frene. Aprovechando el rebote, el por lo menos del retesteo, aquí saco ganancia. Y si en verdad hay ruptura del triángulo, se va a ir el movimiento hasta el target del triángulo. Ay, ya entendí, Drew. Sí, por eso es que esto se llama spring, porque agarra toda la liquidez que hay por aquí, toda la liquidez que hay por aquí. Y si no hace el retesteo, o sea, si no hace la vela roja superando en el retesteo, es porque entra el triángulo nuevamente a continuar su trayectoria de ruptura alcista. Y qué maravilla, ya yo gané dinero acá, en este movimiento. Y ese dinero que yo gané acá, en este movimiento, me puede proteger las pérdidas que podría tener en una falsa ruptura aquí abajo. Porque cuando llegue aquí, yo voy a entrar, ¿verdad? Me voy en largo, ¿sí o no? Ah, bueno, me voy en largo porque el target de esto es también alto. Pero si se me devuelve, mi stop loss va a estar cubierto por la ganancia que tuve en la otra, que hicieron perder a los demás que donde yo gané. Es la forma en que ustedes van a aprender a operar en la universidad, atrévete. Y es por eso que tienen que llegar a ese módulo avanzado donde yo voy a ayudar. Ayer estuve en las clases de básica, ayer estuve allá dando preguntas, viendo cómo están las clases, cómo están funcionando, haciendo los feedback con los preparadores, con los maestros, con los profesores. Estamos trabajando muy duro para que ustedes puedan tener la mejor de las mejores educación posible. Yo no te digo que vas a ganar, yo no te digo que te vas a hacer millonario, repito. Yo solamente te digo que te voy a enseñar a atreviar, por lo menos de una forma un poquitico más inteligente y más conservadora. Para que en momentos de caída, tú por lo menos puedas tener un portafolio que no caiga tanto. Porque de qué va a caer, va a caer. Un portafolio que se mantenga, ¿ok? Que no caiga tanto. Ok, esa es mi entrada. Tengo una posición en OKEX, entonces, en la zona que te dije. Tengo una posición en OKEX en 30 puntos y algo, un poquito más arriba, no me acuerdo. Pero está en esta zona que está aquí. ¿Por qué tiene esa posición ahí? Porque estoy en las clases con ustedes y porque estoy haciendo cositas con ustedes y se me puede olvidar. Si yo estuviera pendiente de la gráfica, no tendría que poner esa orden ahí. Y solamente viera cómo baja el precio y tomo mi decisión. Pero en este caso, la tengo que hacer a ciega porque no sé si se me aguda y estoy trabajando en spot. ¿Ok? Por eso mismo. Y DOT y yo nos tenemos una muy bonita relación. Si pierdo esa, no importa mucho porque me ha dado ya dos ganancias. Seguimos. Eso es lo que estoy haciendo con DOT. Nos vamos con IOS. Esa, por cierto, la estoy trayendo con el robot. Pero tengo un problemita también ahí que tengo que aclarar. Entonces, no he querido mostrar mucho el robot porque tú sabes que todavía no está en lanzamiento absoluto. Y no vaya a ser que antes que yo lance el lanzamiento absoluto y alguien se copia. Que nosotros no tenemos el dinero para desarrollar el robot tan rápido como otra gente pueda tener millones y le paga a alguien y un equipo de 10 personas y pum, inmediatamente lo saca. Nosotros vamos poquito a poquito con lo que tenemos. Ok, perfecto. Nos lanzamos entonces con... Ah, no. Esas son las que las quería anunciarles, las que estoy trabajando. Estoy trabajando BTC, Ethereum, ADA y DOT. Esas son las que estoy trabajando ahorita. No me quiero concentrar en más. En la noche me pueden preguntar todas las criptos, pero hoy solamente las que tengo en mi portafolio, las que estoy cocinando. Y esas son las que estoy cocinando. Ok, nos vamos entonces con Bolsa Americana y nos lanzamos a entender entonces lo que está pasando en los mercados. Porque para poder entender la Bolsa hay que entender los mercados financieros. Por cierto, los que necesiten a llamarme y dicen, Dru, te olvidaste de nosotros. Ya no abriste las llamadas, etcétera, etcétera, etcétera. No, señores. Son ustedes. Yo no. Yo sigo aquí con mi llamada. Lo que pasa es que están casi todas sold out. No puedo hacer nada. Por eso es que no están sold out. No es que yo las eliminé, es que están sold out. O sea, están sold out. Entonces aquí están las llamadas. Todavía todo está igual. Apenas la universidad arranque fuerte, ya quizás ya no necesitemos esas llamadas, que es mi target. Tal vez no tener la llamada, pero yo disfruto las llamadas con ustedes. Hay gente que me llama no para aprender, sino para echarme los cuentos y compartir y donan a la comunidad haciéndome una llamada. Qué bonito. Matan dos padres en un solo tiro. Y hay otros que sí utilizan las llamadas para hacer un curso personalizado de uno a uno. Ustedes tienen eso ahí. Cuando yo vea que no lo usan, ya yo sé que es el momento de sacarlo de ahí. Ok, perfecto. ¿Qué más? Eso es todo por ahí. Nos vamos entonces con la bolsa americana. Primero voy a ir pasando por mi portafolio. Viendo cuáles son los que han cambiado más fuerte. Realmente sabemos que está cayendo. Esta acaba de hablar Newton y sabemos el por qué. A nadie le gusta eso cuando... Nadie le gusta, no sé. Esto fue lo mismo que pasó con el señor. Yo ahí no voy a entrar. Yo les voy a mostrar la entrada que debería de hacer yo. La voy a dibujar. Hay una entrada que debería ser. No la hice la última vez. Creo que fue cuando me enfermé. Y bueno, y dejé que eso subiera. El rebote fue a la 20. Ok. El rebote fue a la 20. Y puede haber una compresión en el precio. Esa es una compresión bajista. Entonces, ¿por qué es una compresión bajista, Drew? ¿Por qué lo ves tan fácil? Bueno, cuando tú estás haciendo chartismo, tú esperas tres confirmaciones. ¿Ok? Cuando yo estoy haciendo proyección, yo solamente espero dos confirmaciones arriba y dos confirmaciones abajo. Uno de esos dos puntos y ya tengo el chartismo proyectado. Bueno, yo tengo un punto, dos puntos. Drew, pero no tienes el otro punto. No hay problema. Yo tengo la media móvil que me lo proyecta. Entonces, como la media móvil me lo está proyectando, yo no necesito los tres puntos. Ya yo automáticamente pienso que aquí abajo puede hacer dos cosas. O un triángulo simétrico, si el precio se devuelve ahí. Anoten esta, que esta no creo que tampoco la expliquen. Fran, anota esta también. ¿Verdad? O un triángulo simétrico. Podríamos hacer acá. O, si esperamos un doble piso, ahí tenemos dos puntos abajo y podemos verificar que este soporte que está aquí es correcto. Y entonces tendríamos una extensión de la media móvil creando, ¿qué? Un triángulo. Y eso es un triángulo bajista. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Bueno, nosotros lo que queremos es específicamente queremos que el precio no baje más y se mantenga ahí. Porque si el precio se mantiene ahí y tenemos una velita más o menos así, tendríamos una proyección de una compresión alcista. Cambio de tendencia. Esto puede explotar para arriba o para abajo. ¿Ok? Pero por la circunstancia que está, esto podría ser alcista. ¿Ok? Pero si no logramos esto, entonces la compresión es bajista. Ya aprendieron por qué hay compresiones alcistas y compresiones bajistas. Viene del chartismo. ¿Ok? Y si quieren explicar por qué el chartismo funciona, bueno, vayan a hablar con Frank, que es el rey del chartismo. Ok. Vámonos. Nos lanzamos, entonces ya entendimos cómo proyectar chartismo en esta clase también. Increíble, ¿vale? Increíble. Pero lo que pasa es que están separadas las clases. Deberíamos de... Alguien que... Por eso necesitamos al productor. Ok. Nos vamos entonces con Pindu. No entramos porque estamos esperando la confirmación de lo que es esto. Por eso, una siguiente vela o un rechazo acá nos va a decir si entramos o no entramos. Ok. CHPT es importante que yo tome una decisión. Es importante. Yo no pude tomar una decisión aquí absurdamente cuando Newton me dijo ¡Drew! CHPT, sal! No pude. Yo les voy a decir el problema que hay cuando tú haces un sale... Call. Esto es de la vida real. Esto está pasándome. ¿No me está pasando? Te lo muestro. Bueno, no. Primero te muestro el problema y después ahorita te muestro la verdad. Te muestro qué pasó. Primero te muestro el problema para que no sepas lo que pasó. Y tú vas a concluir. Cuando tú haces un sale call tú ganas prima. Pero a ti no te pagan esa prima de gratis porque entonces sería muy fácil ganar. Por eso es que los que hacemos crédito y mis colegas que hacen crédito que los respeto mucho. Saludo para mis colegas que hacen crédito. Ellos ganan plata haciendo crédito. Pero siempre ganan menos de lo que invierten o de lo que ponen en colateral por lo menos. Le voy a explicar el riesgo de hacer un sale call cuando a ti te encanta hacer billete. Tienes que tener mucha paciencia y tienes que tener un portafolio muy diversificado para que esto funcione. Las primas tienes que tener muchas operaciones. Desen cuenta que el que vende prima tiene el portafolio full. Full de primas. ¿Por qué tiene el portafolio full de prima? ¿Por qué tendrá el portafolio full de prima? Porque él trabaja por probabilidades y normalmente ellos buscan un delta 80 o delta 20 dependiendo de las circunstancias para tener el 80% de probabilidades. Por eso es que si van para arriba es un delta 20. Si van para abajo es un delta 80. Esa es la probabilidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esos deltas 80 hacen que ellos tengan el 80% de las veces ganen. Entonces, si ellos ganan el 80% de las veces e intentan no perder tanto que la juro van a perder más de lo que invierten, ellos podrían entonces tener un portafolio como decimos rentable. ¿Por qué? Porque hacen el 80% ganan, pero claro, cuando ganan ganan poquito, pero ganan 80% de las veces. Entonces, lo que tú tienes que buscar es el sweet spot para que el 80% la inversión que hagas no permitas perder. Y voy a hacer un video de eso. Voy a hacer un video de eso para que entiendan cómo manejar ese 80%. Ellos no permiten que la pérdida sea mayor de lo que podría destruir todo su 80%. Ellos no se pueden dar el lujo de perder el 20%. No pueden perder el 20%. No pueden. Porque si ellos pierden más del 20% del total de sus ganancias, del total de sus pérdidas, del total, no pueden perder más del 20%, porque ellos saben que el 80% solamente ganan. Entonces, ellos tienen que mantener un número estándar para poder tener el movimiento que cuando ganan 80 veces puedan seguir siendo rentables. Eso se lo explico con otros números porque se lo explico así se los voy a a multiplicar. ¿Por qué vengo con toda esta información? Porque todo se enfoca, todo se alinea. Por eso cuando dicen tú no tienes experiencia en ventas, claro que tengo experiencia en ventas, es que tú no sabes que cuando yo salgo a una operación estoy vendiendo. O no sabes. Si yo voy en largo, compré, y aquí no tengo que vender, pues es la misma cosa. Lo que pasa es que ya yo tengo las acciones. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Aquí yo hice un sell call para ganar una prima. El sell call te limita la ganancia. Es decir, te pagaron la prima, te dieron la platica, te dieron la plata, pero te limita la ganancia. Significa que si ese precio sigue subiendo, yo no gano nada. Yo solamente gano la prima y lo que me gané de la diferencia en donde compré la acción y donde hice la prima. Pero también tiene algo muy malo y eso está chévere, ganar la prima. A mí me encanta que el movimiento sea el sistema. Entonces, hay gente que apuesta al sell call pero quieren que el precio caiga. No entiendo. ¿Qué contradicción? Escúchenme bien. Hay gente que apuesta al sell call pero quieren que el precio caiga y tienen el sell call cubierto, tienen 100 acciones, ¿ok? Porque si no tuviesen 100 acciones, sí. Si no tienen las 100 acciones, sí quieres que el precio caiga. Pero tienen 100 acciones, hacen un sell call pero quieren que el precio caiga. No entiendo lo más absurdo del mundo. No quieres que el precio caiga, eso duele cuando el precio cae. Vamos a estar claro y les voy a mostrar eso. Te pagan 50 dólares pero puedes llegar a perder hasta 800. O te vamos a poner que te pagan 100, que fue lo que pagó esta vez, 100 dólares, ¿no? 100 dólares. Pero puedes llegar a perder hasta 800. Y no solamente eso, que si el precio sube mucho y sabes que está rebotando de 1 a 20, ay papá, qué triste porque no puede salir porque el sell call está negativo todavía, porque si el precio sube el sell call se pone negativo. O sea, estás perdiendo dinero para poder salir. Por eso cuando el Newton me dijo, Drew, papi, vende, concha, yo no podía vender. ¿Por qué? Porque yo tenía sacrificadas mis 100 acciones por un sell call y aunque estaba pegando a la 20, yo estaba ligando que el precio rompiera a la 20 teniendo un sell call. Pero ¿cómo es posible, Drew? Porque cuando llego a un sell call es porque quiero vender las acciones, pero a un precio determinado. Entonces, ¿es contradictorio? ¿Es contradictorio? Sí, por eso es que tú tienes que saber según las circunstancias saber qué está pasando. Vamos a verlo en vivo para que la gente sepa que esto pasa. Ahí están viendo el movimiento y ahora vamos a ver en vivo lo que está pasando con, ahí no está, no es la acción, perdónenme, lo que está pasando con nuestro señor CHPT. Vamos a ver en vivo. Nos lanzamos al monitor 2 y me recuerdan para cambiar monitor nuevamente. Podemos ver aquí la pérdida de 838 dólares. En realidad no estoy perdiendo 838 dólares, pero estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque hay primas que ya yo he hecho en CHPT. Pero anyway, no son muchas. Creo que son 200 dólares que he podido colectar en prima apenas. Fíjense bien, he vendido dos veces prima y solamente he podido colectar 200 dólares. Si a mí me costaron estas acciones 32, o sea, 3200 dólares, 32 dólares, significa que como me dieron 200, en realidad me costaron 30 dólares, pero en verdad me costaron menos de eso porque también me dieron los 300 dólares del Naked Put, o sea, 32 dólares, o sea, me costaron 25 dólares las acciones, ¿verdad? Los 300 más los 200 dólares que, los 300 dólares que me dio el Naked Put más los 200 dólares que he resacado en prima son 500 dólares. Perfecto, 500 dólares, qué maravilla. Pero la realidad es que a pesar que me han dado 500 dólares la acción está en 23, 66, significa que estoy perdiendo aproximadamente 150 dólares, vamos a redondear 200 dólares, aunque aquí digo 834, yo lo entiendo, no Drew, pero es que te dieron prima, sí, yo eso lo entiendo, pero yo no voy a engañar a nadie, yo sigo perdiendo, se ve muy bonito el montón de prima que me han dado, pero yo sigo perdiendo, yo hubiera ganado si el precio subía a 32 dólares, se reventaba de 32 dólares y ahí se hubiera ganado, no Drew, estabas perdiendo porque el cell call es negativo, es negativo si lo cierro, pero si lo dejo expirar ya me dieron la prima, me lo dieron, gané lo que fue que dejé de ganar más, entonces, a la gente que apuesta al cell call y cuando digo apuesta porque aquí se ha ido una apuesta que estás apostando, ¿verdad? y tú no quieres que el precio suba sino que baje, no hagas un cell call haz un put y punto porque tú no puedes ligar que un 100 acciones caigan porque por cada dólar que cae una acción que caen sin acciones son 100 dólares que estás perdiendo, entonces, ¿cómo es posible que tú quieres ganarte 100 dólares en la venta de un cell put pero terminas perdiendo 800 dólares porque caen 8 dólares para abajo? en otras palabras, yo no hice un cell call porque pensé que el precio iba a caer, yo hice un cell call porque pensé que el precio iba a ranguear allá arriba o iba a subir y entonces dije yo, bueno, nada, yo, ni modo, hay zona de, cuando se revienta aquí va a haber zona de compresión entre la amarilla y la blanca pero lo que no vi fue que la pendiente de la amarilla era negativa y la pendiente de la blanca es negativa yo no, puedes cambiar la pantalla, ay, perdón, viste, lo que yo no vi fue que yo pensé que iba a haber una zona de compresión entre la amarilla y la blanca lo que no pensé es que la pendiente de la amarilla era negativa y la blanca era negativa entonces eso es compresión bajista que significa altas probabilidades que revienten la 20 y caiga y ¿sabes quién se dio cuenta de eso? el señor Newton porque Newton si presta atención y tiene muchos años haciendo esto y dijo mira Drew a sacar ganancias Newton no puedo porque tengo un cell call ¿y qué pasó? cayó yo ligando que hiciera una ruptura para que consiga la compresión aposté en la jugada y la perdí pero como yo tengo capital yo puedo aguantar la pela ahora vieron la importancia del capital como yo tengo capital adelante Newton ¿por qué pones mi nombre hermano? no porque no porque es verdad tú me llamaste para cerrar aquí y no claro no exacto y estamos hablando ahorita en el grupo en la sala de trading que lo mismo que está diciendo que los cell call no es que queremos que la acción caiga no señor no es para aguantar la caída para aguantar la caída exactamente entonces gracias a Dios yo recibí una prima por ese castigo y yo tengo capital porque el capital es muy importante muy importante cuando estás haciendo primas y eso no sé si te lo han dicho ¿ok? es muy importante por eso las empresas aseguradoras tienen mucho billete si una empresa aseguradora no tiene billete no puede permanecerse en el juego entonces tú puedes vender prima con poco capital solo diversifica tu capital como que si tuvieras mucho billete y para eso solamente tienes que entrar en posiciones muy pequeñitas ¿no? para poder hacer eso ok entonces ¿qué es lo que está pasando? ¿cómo resuelvo este problema? nada gracias al capital que yo puedo tener yo puedo esperar esperar que llegue aquí y hacer un sell no ¿un sell qué? a ver si alguien me lo dice en el chat a ver ¿qué haría yo aquí? ¿un sell qué? aquí abajo ¿qué haría yo? ¿qué haría yo aquí en el chat? se están durmiendo lo que es y esto es una clase importantísima porque no hay más nada que hacer en el mercado sabemos que no vamos a operar hasta las 2 de la tarde vamos por lo menos a ir revisando el portafolio e ir haciendo los movimientos que vamos a hacer mañana muy bien no, pero Guillermo no tú eran los muchachos del taller los muchachos por cierto ¿dónde están los muchachos del taller? que no los he visto les estoy susurrando les estoy susurrando un sell put gracias un sell put muy bien ¿qué es la sala de trading? William Reyes bienvenido a la familia atrévete la sala de trading Drew ajá sí, te paso una información esa es la sala de trading ahí están escuchando a la torre de control de la sala de trading adelante sala de trading la voz de la sala de trading exacto la voz la voz no Morgan Stanley becomes the first big US bank to offer its wealthy clients access to bitcoin funds oh Dios bienvenido a bitcoin acá el tema de y lo que está diciendo es que hicieron un informe donde donde ponen claro de que en los porfolios debe haber es inevitable que no que haya bitcoin ok y ya lo están haciendo pone una serie de pautas pero ya lo están haciendo ya lo van a trabajar directamente y eso eso puede dar mucho respaldo al tema de la criptomoneda excelente por lo pronto es para personas que tengan mucho capital de al menos 5 millones para calificar pero buenísimo manos fuertes entrando bitcoin excelente correcto wow exacto yo creo que eso también lo deben hacer un poquito por una cuestión de respaldo de ellos en que son clientes digamos importantes y están empezando por eso por una cuestión también de seguridad de los fondos y todo exactamente no quieren alta volatilidad no quieren no quieren el retail comprando vendiendo no y además también que tenés que un cliente chico lo tenés que estar investigando un cliente grande es más fácil es alguien de la casa ok creo que es un turime comienzo me gusta me gusta bueno entonces efectivamente la estrategia por los muchachos del taller que están en el mercado están fajados sí sí ya me lo dije dentro de los vigilantes sí ya me lo mostró ya me están en el en la sala en el grupo te escuchan todos te ven todos y están todos lo voy a pasar claro al estar allí es como los del grupo que están menos en el chat a mí me pasa igual en mi directo sí ya me lo dijo Adimar salud salud a los grupos de estudio entonces tenemos entonces vender un self put me da prima espero que la prima me lo pague bien más o menos un self put acá espero que hay un micrófono abierto Diego micro Diego micro Diego se te fue ok perfecto están las informaciones de la sala de trading ok entonces el self put vendo el self put me da dinerito vamos a suponer que me den 200 dólares porque creo que hasta ha bajado la volatilidad increíble debió haber subido vamos a ver cómo está la volatilidad de ese HPT a ver si se lo meto ya aunque mi hermano me dijo que no trae diara pero no no todavía no le puedo meter no lo puedo meter porque la volatilidad todavía no ha subido como yo quiero chamo a pesar de esta bajada la volatilidad no ha subido tonto ok para nueve días fíjate se ha mantenido en todo se ha mantenido la volatilidad hasta eso yo creo que hay expectativas de todo lo que diga yo también creo porque nueve días no está pagando nada un veintiuno no está pagando nada nada ni siquiera no hay un veinte está pagando nada un veintitrés eso es lo único que creo yo que va a subir por eso te comentaba eso al principio del directo lo que tengo seguro es que la volatilidad cuando abre Powell se tiene que disparar porque mira para vender aquí en nueve días no tengo nada para vender en veintiún días y además no lo voy a hacer antes de la volatilidad antes del Power porque tú te imaginas que Power diga algo malo esto va a caer más todavía y necesito saber hasta dónde eh sí podría hacerlo cuando caiga va a pagarme doscientos dólares ya hice la proyección cuando caiga acá me va a pagar aproximadamente doscientos dólares si incrementa la volatilidad ya cambié aquí la volatilidad y efectivamente si la volatilidad sube un poco me va a pagar doscientos dólares aproximadamente acá pero tengo que esperar que hable Power ¿por qué? ¿por qué Drew? pero dale, dale, dale no porque yo no estoy aquí ganando plata yo estoy protegiéndome entonces si él habla Power para bien se va para arriba si habla Power para mal se va para abajo entonces porque voy a abrirla aquí voy a esperar se sube estoy ganando ya si baja estoy perdiendo más entonces lo que hago es mejor aguanta la pela ahí abajo muy bien excelente entonces ya vimos cómo estructurar tu jugada en la vida real con un ejemplo real con una cuenta real con todo real cuando estás metiendo la pata hace falta capital por eso es que Drew les dice y les implora por favor muchachos uno dos tres cuatro no por nada malo porque esto te obliga a no tener fumo y no quiero que te confunda no es que es el 2% el 4% el 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 12% no, 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 no así no funciona esto es que si tu total riesgo es del 2% pues tú entrarás ahí con la primera cucharada del 2% total y lo máximo que puede pasar como estás haciendo tantas entradas que aumentes tu riesgo el 5% ¿por qué? porque en total tú tienes uno, dos, tres, cuatro entradas entonces deberías estar trabajando con un marco de 8% pero nunca vas a perder el 8% porque estamos trabajando en realidad con un 5% pero si quisieras sacar la belleza de todo esto y dices ay no pero entonces si es el 8% no porque aquí estás perdiendo más perdiendo más perdiendo más y sigue bajando porque acuérdate que estás perdiendo y el stop loss está muy abajo entonces lo que podrías hacer es el total de tu capital invertirlo para que no cometas ese error solo funciona con opciones porque con opciones si podrías tú hacer el 8% estrategia 1, 2, 3, 4 pero si estás aplicando acciones ten cuidado con el 1, 2, 3, 4 porque vas a perder más de lo que pensabas me explico en opciones nunca perderás más de lo que inviertes en cambio con acciones tienes que aplicar stop loss porque si no si pierdes más de lo que inviertes alright bueno o de lo que arriesgas muy bien explicado eso ya entendieron por qué yo uso la estrategia 1, 2, 3, 4 y ya yo les he explicado por qué ustedes tienen que tener bastante capital verdad y bastante capital no significa millones de dólares significa que si tienes mil dólares tú tienes mucho capital con mil dólares entonces invierte el 2% o ya te expliqué el 8% de esos mil dólares separados en 1, 2, 3, 4 y si quieres ser conservador como yo el 5% es por eso que mi número mágico en mi portafolio es el 5% todo tiene una explicación y el que no les explica el porqué de las cosas es que no sabe nada y aquí en este programa queremos crear a ustedes que sepan y no sean el 75% de esas personas que operan sin saber nada respetando a cualquier persona si tú no sabes nada tienes más probabilidades que pierdas pero si sabes el porqué de todo lo que estás haciendo para la próxima vez puedes corregir ese error pero si no sabes no vas a poder corregirlo jamás y si sabes que es un hombro cabeza a hombro y cómo funciona entonces sabrás que lo que estamos en presencia es simplemente una gran trampa y es peligroso porque al ver un fallido nuevamente en el golpe de un gran Wyckoff que es lo que es un cabeza a hombro tiene mucha probabilidad de que se cumpla el rango y caiga y ahí viene el hombro cabeza a hombro y del chartismo entonces no es solamente identificar un hombro cabeza a hombro es saber el porqué del hombro cabeza a hombro el porqué para que el día que no veas el hombro cabeza a hombro veas el doble techo el posible doble techo o la posible continuación bajista de una ruptura en un rango vieron como trazando líneas se ve todo más bonito aquí está la ruptura fallida del rango como sabemos que eso es así y no es un macro rango cuando llegue aquí ya te lo expliqué ya te expliqué esta broma ya te expliqué por la 20 por la tendencia la broma ya voy a volver a explicarte lo mismo ok entonces esa es mi jugada juego al doble piso para evitar una caída máxima verdad y me voy con el movimiento o espero una vela un poquito más arriba no me importa y me quedo tranquilo porque entonces es un triángulo que podía romper hacia abajo hacia arriba no importa pero va a romper y como no tengo espacio de maniobra no hago nada alright no hago nada total ya sé que estoy perdiendo no puedo hacer nada ¿voy a vender? no, no voy a vender yo no tengo stop loss pero ¿cómo? ¿estás trabajando con acciones? nope son acciones que tengo para resguardo y les voy a sacar la plata como sea esas acciones porque ya me pasó con Intel ya yo no le tengo miedo a nada yo puedo tener una cuenta yo he tenido mi cuenta en más de 70 mil 80 mil dólares negativo y las he podido levantar otra vez entonces no me interesa ya yo sé que yo puedo con acciones trabajar pregúntaselo a GameStop pregúntaselo a GameStop que en quiebra sigue subiendo bueno entonces en el mundo de la bolsa todo puede pasar eso es para Masterclass esto es para CHPT como siempre el título no lo ponga pero Masterclass sí el título no tiene nada que ver con lo que uno explica aquí pero bueno es el mercado el análisis del mercado todo el análisis del mercado con explicación entonces ya sabemos también para CHPT lo que vamos a hacer ya sabemos lo que vamos a hacer para Pindu todos están marcando lo mismo es la misma estructura ok entonces ya estamos sabiendo cómo proyectar etcétera 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 nos vamos con CHPT esperamos entonces el movimiento aquí abajo y ahí nos vamos con el movimiento nos vamos entonces con Energy el mismo caso esto es una estructura bajista no vamos a estar repitiendo la cosa y ya sabemos dónde estamos esperando el movimiento aquí estamos esperando el movimiento nos vamos con Khan Khan es una estructura alcista fíjense bien es una estructura alcista Khan es alcista y lo que estamos esperando es una ruptura un rebote de descanso para poder cool down la sobrecompra y cómo sabes que hay sobrecompra y que está descansando la sobrecompra por la extensión que hay entre las medias móviles por eso yo no necesito indicadores para operar pa pan descansando la sobrecompra descansando la sobrecompra mira extensión del precio sobrecompra lo ves aquí en William extensión del precio sobrecompra acercamiento a la 20 descansando pero es que de dónde crees tú que sale el RCI ay Dios mío por eso es que me dicen pero porque ahora aquí si me ayudo con estas dos al mismo tiempo si me ayudo para poder comparar rapidito la volatilidad con la altura y etcétera etcétera pero es para ayudarme pero esto te lo dicen las medias móviles y el precio ¿por qué entonces yo quiero estar viendo eso? ah no me crees mira como está sobrevendida en la semanal vamos a buscar la semanal si Dios quiere nos muestra sobreventa en la semanal alejada de las medias móviles necesitamos cool down entonces significa que estoy en territorio sobreventa descansando el precio pero todavía estoy en sobreventa estoy arriba cuando esto se va a poner aquí abajo cuando este precio se acerque a la veinte por eso que cuando ves una verde separada de la veinte necesita descansar el precio está en sobreventa y si no lo ves bien bueno hundes el RSI pero no importa ya sabes que aquí se está separando mucho todavía tiene ahora no significa que tú tienes es cool down es rebajar no vas a esperar que el RSI llegue en la semanal aquí abajo para operar no 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 eso no es así él se puede mantener en una zona en este caso la zona es de treinta y siete puntos cincuenta y cinco según William y sigue siendo un movimiento alcista ok muy bien porque hay gente que dice no entro por la parte baja del RSI que tal que lo demás no 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 si estás por la parte baja del RSI puede ser un bear market también en cuidado no todo está escrito en una en una tabla de papel en una tabla de papel del chat del chat te dicen que si podrías volver a bueno explicar eso de llegar a la veinte que significa llegar a la veinte ah no entonces tenemos que bueno yo lo voy a explicar pero yo le recomiendo a la gente que vaya aquí a los cursos o vea los videos porque eso ya lo digo en todos los videos escúchenme la veinte es esto ah bueno de repente es nuevo perfecto bienvenido por ahí había alguien que me preguntó algo de la universidad y me interrumpieron en ese momento ah que no que era la sala de training la sala de training es eso que estaba escuchando y eso puede acceder a nivel de la universidad trévete que se llama esto aquí que se llama acceso a sala de training en directo ok pero mientras estés aquí en el programa tienes acceso a través de nosotros lo que pasa es que ellos están hablando y no van a interrumpir el programa solamente para hablar lo que están hablando cuando ya te llegan a una conclusión vienen y lo dicen aquí ok pero si tú quieres acceder a esa sala de training mientras la bolsa está abierta estás ahí en la universidad bienvenido seas y dura hasta las cuatro y media de la tarde cuando la bolsa cierra bueno entonces y te da y te da Drew te da una experiencia quiera que no de ver cómo se está trabajando en directo exacto ahí va a estar Frank ahí está Arturo ahí estoy yo ahí estamos todos los que estamos traiendo si no nos ven ahí es porque no estamos traiendo si Frank no está ahí no está traiendo si yo no estoy ahí es porque no estoy traiendo en ese momento ellos están todo el día ahí porque ese es el trabajo de la sala de training ese es el trabajo que ellos han aceptado y han cumplido Diego y Newton encargarse de esa sala de training y hacerla que esté viva y Arturito también está metido en ese proyecto ellos tienen que estar ahí y un grupo atrás que está trabajando en esa sala de training que era por eso yo quería que se unieran todos porque ahí se aprende bastante estás con manos fuertes aprendiendo ok aprendiendo bueno vámonos perdón Drew noticia de que Disney la reabrirá el 30 de abril ay Disney que les parece una que les parece un como es que se llama cuando se íbamos cuando nos íbamos en en el autobús en el autobús a excursión una convivencia que les parece una convivencia atrévete en Disney ah una convivencia atrévete en Disney ahora tienes a Disney donde tú querías fíjate como iba a buscarla fuera del triángulo te acuerdas que yo te dije y tú me dijiste mira pues hemos dado una masterclass sin saberlo y ya sabe la gente por qué ya no entró en la 20 está efectivamente retesteando la tendencial superior del triángulo y ahora si está sobre la 20 ya lo vi al final van a buscar la 20 exacto mírala aquí bueno van a buscar la 20 mejor dicho como tú me has corregido más de una vez la 20 busca el precio la 20 busca el precio exactamente la 20 busca el precio y las dos buscan la 20 a veces tú sabes que esto es un tom y dame te quiero y por eso es que viene el beso de Judas y los tres amantes y todas esas cosas que yo invento pero invento para hacérselos más fácil y así que ahorita yo y así que empieza a disparar Disney si es que claro es que tiene que ser es que tiene que ser lo que tiene que ser cuando el business llega a la 20 hace falta entonces ustedes saben que hace falta ahí llegó a la 20 vamos todos llegó a la 20 a largo plazo Disney tiene que hacer lo que tiene que hacer ok ahora ese momentico vale pero es que qué fastidio estaba esperando el movimiento espérate para el que tradé el triángulo daba un target no tiene por qué cumplirse siempre hablamos de probabilidad ni el chartismo es una bola mágica ni la estrategia atrévete es algo sino estaríamos ¿verdad? montados en el tórax exactamente efectivamente pero bueno para que lo sepan en la presión chartista es 2.13 así que va a subir de 195 a 2.13 si se cumple el chartismo por eso decimos que no todo no tenemos una bola mágica no todo es color de rosa como lo dicen por ahí y aquí tenemos que decir las cosas como son porque si no estaríamos haciendo lo mismo que hacen bueno ya somos vendecursos relativamente pero por lo menos honestos no me gusta esa palabra pero es que así es esto no es posible que la gente no explique el riesgo que hay en bolsa no es posible que tú le vendas a alguien un curso sin decirle a dónde se están metiendo es absurdo y esto no es un curso esto es una un grupo de preparación por eso le pusimos universidad es un grupo de preparación el curso lo estoy elaborando para que sea gratis lo que pasa es que me ha costado bastante no sé si lo dijo Guillermo pero hay fecha lo dijiste Guillermo el 29 de abril reabre California sí sí ok sorry sigan sigan hablando 30 de abril 30 de abril los dos parques temáticos en California había el problema tiene el portafolio es que también se tradea con la noticia señores Arturo Arturo lo podréis creer o no ahí está Drew el hermano para decirlo pero de los que tradea con un pinganillo puesto yo no soy capaz de estar ahora mismo con Drew en la sala de trading a la vez con el pinganillo puesto para mí es una locura pero vamos para allá ya vas a ver que lo vamos a lograr lo vamos a lograr porque yo antes no podía abrir una operación cuando estaba en YouTube ¿sabes por qué? porque me complicaba tanto todo pero una vez que ya ya es el aire que está respirando ya el estar aquí en el programa es como estar con mi familia entonces yo puedo ya fíate ahorita falló algo y yo los tengo ustedes para que me ayuden y no sé qué el programa callado falló que no estoy entrando al mismo portafolio que entro todos los días y debe ser que Arturo tiene el portafolio abierto entonces él ya se estará encargando de ese portafolio entonces tengo que entrar a otro portafolio para ver qué tan descargado estoy de Disney y el único portafolio quien podría entrar a Disney no puede entrar ahorita porque es el portafolio más débil entonces no puedo entrar todavía entonces como yo estoy cargado en otros portafolios de Disney yo me quedo tranquilo y como recordé la palabra de Arturo que dice cuidado John Power cuidado entonces sí mejor me quedo tranquilo y ya me quedo tranquilo pero que en la 20 si quieres entrar en Disney puedes dar tu primera cucharadita ¿y dónde es tu segunda cucharadita, Drew? en la 50 ¿y dónde es tu cuarta cucharadita, Drew? bueno, dependiendo cómo se va desarrollando el precio voy buscando entradas hasta llegar a la zona de acumulación que no la pelo que es esta que está aquí lo que pasa es que yo traigo Disney desde los bajos 135 entonces uy meter a Disney y al río como que tiene que ser demasiado bueno seguimos vámonos ajá también tenemos una noticia de Amazon que desbanca a Walmart para convertirse en el minorista de ropa número uno en Estados Unidos según Wells Fargo según Wells Fargo oh Dios ok ¿dónde nos habíamos quedado aparte de Disney? ¿nos habíamos quedado en Open? en Open, ¿no? ¿dónde nos habíamos quedado? en Cannes ok, vamos con Cannes ya sabemos a la 20 como Disney ok Open Open sacamos ganancia ayer en esta zona se sacó ganancia antes de ayer o ayer no me acuerdo y yo tengo todavía posiciones de Open abierta no puede sacar todo o sea disminuir disminuir operaciones perfecto y yo me mantengo me mantengo me mantengo en sintonía me mantengo en sintonía ya logro el objetivo el objetivo lo logro me mantengo con 26.94 de ¿cómo se llama? de de cost average y me mantengo descargo descargo arriba logro bajar el cost average perfecto ya lo bajé estoy ahorita ahí mismo espero que caiga para volver a incrementar mis posiciones y seguir bajando el cost average y etcétera etcétera dar super chat no sé si si hay alguna restricción no no hay ninguna debe ser que facebook se puso bravo conmigo porque digo por favor alguien podría intentar darlo a ver alguien podría intentar otra persona aparte y me diga y me lo conforma no nos deja si voy allá que increíble voy a ver tú también a ver que increíble es pero no se preocupen si no se puede yo sé que ustedes hacen su mejor mando un muñequito de esos que te gustan vale a ver si se puede manda Yoshi Pablo Abuelo dice que no no puede ay papá a ver será que tengo una sanción y ni lo sé ah Lucas mira Lucas ha mandado ya al final te va a gustar de panza ya va que tengo aquí a Eric Franco mira aquí está Eric Franco en vivo ya va espérase un momento Eric Franco Eric estás en un programa en vivo en YouTube pero te tengo que atender porque tú nunca llamas como está mi hermano saluda a la comunidad Eric mira coronas vegas él es Eric el que te dije en Miami que se parecía a ti coronas vegas si estás por ahí él es Eric chamo conseguí tu doble pero más grande como está Eric cuéntame que necesita muy bien que bueno que bueno por lo menos hay otro igual de guapo que pasó mi Eric cuéntame nada nada como has estado mi hermano todo bien bien papi bien pero necesita hablar conmigo porque cuando termine el programa te llamo si quieres no tranquilo tranquilo llámame cuando tengas una oportunidad nomás para llamarte a ver cómo estaba saludarte y todo y nomás como está tu papá todo bien tranquilo todo bien gracias a Dios todo bien que bueno hermano que bueno yo te llamo cuando termine sabes que ya hablé con el Joey a ver cuándo nos vemos vale viejos tiempos ok exacto dale mi hermano me llamas cuando tengas una oportunidad apenas termine el programa te llamo chau chau listo chau disculpe muchachos wow ya parece que no hay problema con los super chat creo que no hay problema ya gracias gracias está bien tranquilo que bueno estos muchachos son increíbles Frank Ale Martino Rubén Arrieche muchas gracias muchas gracias gracias por eso no vale este es un gran amigo es lo que pasa es que a él la atiendo mucho porque muy pocas veces me llama y bueno su papá hemos hecho muchos negocios también juntos pero no es negocio sino es amistad y nunca me llama y por eso no lo tengo que atenderlo tengo que atenderlo porque tú sabes cómo es esto amistad primero que todo y le tengo mucho cariño y ese se parece muchísimo a a Corona Las Vegas es el que te estaba diciendo el que se parece mucho bueno seguimos a Héctor ok donde gracias por ese montón de super chat bueno yo creo que no hay problema con el super chat definitivamente no hay problema debe ser algunas zonas pero gracias de todas maneras ajá vamos a ver el precio de Itzy vamos a revisarlo un momentico E T S Y que no otra vez me lo dio otra vez me dio esto yo creo que en mi directo también fallan los super chat habría que probarlo sí siguen los super chat no 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 muchas gracias muchachos muchas gracias yo creo que si estaban malos y ya se arregló mira Pati te quiero Pati te quiero Pati te quiero mucho que linda las poderosas del mercado están ahí dándole duro ya va muy bien me voy para el portafolio otra vez ahora es cierto que dicen por ahí en el chat y es cierto que el que no funciona es el botón del like ese es yo creo que el botón a ver si funciona el botón no no mentira porque para lo que era un like se convierte en no like no mejor no onda en el botón mejor déjalo ahí tranquilo si no se prenden azul intente que se pongan azulito el botón del like crean que se ponga azulito que Dios bendiga la familia vale ok vámonos están eh tan P T L ya sabemos ya expliqué con una los expliqué todas oyeron están haciendo todo lo mismo así que por eso no estoy diciendo nada ok cuando ve algo distinto lo digo vamos a ver Uber compresión ahí está Uber aquí no le gustaba Uber no decían que querían Uber pues hombro cabeza hombro ah ahí está hombro cabeza hombro qué pasó Drew con eso que como que un hombro cabeza hombro bueno yo se lo acabo de explicar no se lo acabo de explicar pues ahí está qué es lo que es un hombro cabeza eres poco yo que soy muy estricto eres poco estricto con el tema de la neckline no yo sí pum ya yo lo veo ahí porque yo no opero chartismo además la entrada la entrada del primer hombro hablo ya chartismo puro cuidado él está hablando de Wyckoff él os ha explicado la diferencia ajá se supone que la entrada al hombro al primer hombro tiene que ser al menos el mismo tamaño del primer hombro para que después se proyecte hacia abajo no no tiene que ser no tiene que ser el hombro puede ser así lo que esto no es un hombro cabeza hombro porque rompió el neck por eso que no es un hombro cabeza hombro es la neckline eso por eso pero por el hombro no el hombro puede ser inclinado y un hombro inclinado tiene más probabilidad de romper hacia abajo el hombro alcista es el que puede invalidar la cabeza hombro esta sí está invalidada ajá ahí está una cosa que no lo aplico lo que pasa es que yo todo lo relaciono con trampa entonces si es que hay una trampa que es lo que puede hacer el señor uber ir a buscar la parte baja pero estoy seguro de eso no entonces aquí está tu primera cucharada y si rompe sabes que vamos a este nivel ya está listo aquí es tu entrada fuerte y aquí es tu entrada cautelosa primera cucharada segunda cucharada que no quieres hacer mucho dos cucharadas no mentira una cucharada tres cucharadas pero aquí es donde tiene que estar la fuerza ok bueno seguimos cada vez que hablo de chartismo me acuerdo de Fran una vez que salió haciendo así y yo pensé que lo habíamos perdido porque no había llegado al reto de la experiencia muy bien seguimos a tan a tan a tan el movimiento de tan el movimiento es bajista yo sé de uno que habla también muy al estilo Santa Claus ah sí lo hablo de música con rompen la 20 hacia abajo la misma cosa esperemos a ver qué tipo de compresión es pero va a haber una compresión esperemos a ver cuál es la compresión que haga porque el precio va a ser compresión PLTR Uber si no tuviésemos a John Power hablando ahí está mi primera entrada saben que yo ahorita no voy a entrar tengo a Uber déjame cuánto tengo de Uber a ver si vale la pena o no vale la pena Drew tenemos super chat no ya me di cuenta quería super chat bueno 56 con 23 muy bien todavía me quedo tranquilo ahí no entro porque ahí fue mi última entrada por cierto da la casualidad que mi última entrada fue aquí cuando cargué no hice nada abajo porque estaba esperando esta entrada y no llegó dejé el promovimiento pasar y ahora estoy en el mismo lugar donde entré así que ahora no entro me quedo relajado en ese punto y espero que penetre por lo menos ahora a cambio como ya me quedé sin nada aquí abajo me quedé como novia de pueblo vestido y alborotado aquí es mi zona de entrar porque ya tengo entrada justamente en ese punto ya la tengo ya la tengo tengo a 56 con 23 entonces lo que yo hago es que no hago nada y busco una segunda entrada en esta zona ok listo si es que la existe si no me voy con el movimiento al ciste ya y me quedé vestido y alborotado siguiente adelante con un super chat adelante con un super chat perdón te estaba diciendo y estaba mute Ronaldandia dice Drew a qué nivel de la universidad debo inscribirme para aprender opciones desde cero yo ya hago trading pero solo en acciones y soy rentable nivel 2 a partir del nivel 2 o del nivel o del nivel VIP cualquiera de esos dos niveles si ya haces opciones y ya estás bien bueno si ya eres rentable al VIP si ya eres rentable y estás seguro que eres bien rentable ve al VIP porque wow porque ahí es donde están los que ya tradean pues pero también tienes el beneficio de estar en el PRO y de estar todos los cursos avanzados que se pueden hacer porque hay muchos cursos aparte de lo que están dictando los profesores que van a ser avanzados y solamente son los que están en el PRO o en el VIP no porque no queremos ayudar a los del básico sino porque no están preparados para entrar a eso ahora si tú eres PRO si tú eres PRO vas a estar en el PRO si eres VIP estás en el PRO y en el básico en los dos ok bueno bueno Drew déjame te comento las impresiones de la gente que está conmigo tomando las clases muchos dicen que quieren también entrar a VIP no porque sepan sino para aprender para empezarse a acostumbrar a lo que hablan a escuchar y yo estoy de acuerdo que lo hagan para que aprendan no para que entren en FOMO para que escuchen cómo conversan los traders para que vean por qué a veces entran y a veces no entramos como dijo Arturo porque hoy no estamos entrando para que aprendan para que para que para que para que en un papel anoten las entraditas a veces les piache vean que la cosa funciona o no funciona según tu portafolio para eso la membresía VIP es excelente pero no para que vayas allá y digas nada no sé nada de trading voy a agarrar todas las entradas que están diciendo ahí porque están diciendo entrada pero el problema es que si ya te lo explica muchas veces Guillermo en básico te lo explica mucho si tú no sabes lo que estás haciendo aunque te dé una entrada puedes perder tu capital puedes perder tu capital pero si ya entiendes y te das cuenta que ellos están entrando y vuelven a entrar y vuelven a entrar pero estos chamos tienen plata con eso el secreto es la paciencia ya entendí proteger tu capital Drew dice que protejan tan solo su capital ya entendí aunque yo tenga mil dólares puedo ser millonario claro que sí aunque tú tengas mil dólares puedes ser millonario si divides tu capital como que si fuese un millón de dólares ¿qué es lo que tienes que hacer? bueno divide tu capital de un dólar en un dólar y el 2% de tu capital de mil dólares es el que tienes que tradear si haces eso todas las entradas de video y pita son para ti pero el problema es que tienes mil dólares y tradeas con los mil dólares en las entradas que te están dando los muchachos esas son entradas que no están filtradas esas entradas no están filtradas esas salen así las que ellos mandan para acá si están filtradas pero las que ellos están lanzando en la universidad Trevete no están filtradas ok bueno eso esté claro entonces sí el VIP funciona para todos los niveles por eso es que el VIP tiene acceso a todas las aulas de clase para que el profesor que esté aquí y vea que tú estás más perdido que el hijo del invert te pueda mandar al básico o al pro y sabe que te puede mandar porque por algo estás en la sala ¿me entiende? ok me encanta que pregunte ahora si te quieres introducir al trading con la membresía Trevete también te puedes meter ok este es para el que no sabe absolutamente nadie quiere aprobar la experiencia lo que pasa es que él está en construcción y una vez que arranquemos esta sistema aquí debemos decir preinscripción porque no ha arrancado la membresía Trevete debido a que necesito yo entrar ahí y hacer lo que tengo que hacer esta está en preinscripción ya tenemos más de 700 personas no revisadas la última vez eran 700 personas que están aquí y las que están aquí cuando estas salas cierren son los únicos que van a poder mandarse a cualquier sala de las que están aquí porque hay un momento que estas salas también se van a ocupar sobre todo la de VIP se van a ocupar ok importante lo que decía de Henry que los que tengan ya una membresía ya de paga que no se vayan a inscribir a la gratis porque exacto no esto se les va a quitar la membresía y aquí todavía es como una preinscripción lo que está aquí la membresía Trevete es una preinscripción al proyecto Free que yo estoy haciendo y que ya arrancó ya arrancó lo que pasa es que no me ha tocado el día porque estoy esperando que pase toda esta semana porque quito el aviso en rojo antes había un aviso en rojo diciéndolo ojo no si existe si existe el aviso cuando te vas a la universidad atrévete aquí está el aviso ok que dice Free atención todo esto incluido en las suscripciones de pago si ya tienes suscripción de pago no te inscriba porque lo perderás perderás lo que hiciste lo perderás lo que pasa es que esta no la podemos subir por cuestiones de la página de código muy bien excelente seguimos si esa es la respuesta no se para que me metí la universidad era por la pregunta cual era adelante con Superchap recordamelo cual era la pregunta era que nivel debo de inscribirme para aprender opciones desde cero ya yo hago trading pero solo en acciones y soy rentable básico no de pro para adelante yo creo que el VIP te gustaría mucho si puedes si puedes el VIP si pero a partir desde el pro ya ya a partir del pro estás bien es donde enseño si ya a partir del pro estás bien a partir del pro también vas a escuchar estrategias avanzadas que nadie tenga miedo por entrar en mitad de un ciclo nunca todas las clases están siendo grabadas subidas y demás solamente tienen acceso a aquellos que tienen acceso a la membresía de hecho no hay un ciclo como tal para eso está esto que está acá que si es para todo el mundo fíjense bien esto es lo hermoso de esta universidad déjenme explicar algo porque nadie entiende el concepto todavía el concepto de la universidad atrévete como universidad que es lo que estás viendo acá la universidad es un curso de membresía el ciclo no hay un ciclo como tal el mercado cambia todos los días quizás el único ciclo más fijo que hay es la básica ok pero los conceptos que te están dando aquí cambian a medida que el mercado cambia y no hay un pencil como tal ok aquí te entrenamos para que entiendan todo lo que está acá por supuesto hay chartismo hay no sé qué Fran vuelve a decir lo mismo cada vez hay un pequeño ciclo pero para eso es esto que dice aquí un día de aula virtual por semana nivelación yo trato gratuitamente a los que están en la universidad y a todos los que están aquí y a los que están en la universidad inscrito de forma gratuita a todos a nivelarlos a donde está el momento o sea que si tú entras un mes después bueno ya el ciclo habrá pasado seguro y están otra vez explicando algunas cositas que necesitas que no se te van a olvidar ok entonces la mayoría uno o dos o tres meses debería estar ya todos MVP porque ya saben gana plata entonces ¿qué pasa? en la membresía atrévete es la que se encarga de anivelar a la membresía básica de anivelar a la membresía pro y que ninguna de estas membresías se apaguen la única membresía que se puede estancar es la membresía básica pero la pro no debe estancarse a medida que van creando profesores profesores van lanzando contenido del pro al básico para originar que el pro sea simplemente operaciones en construcciones 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 con todas las estrategias que tienen acá pero a medida que las personas que vamos abriendo profesores al básico el pro tiene que continuar ayudando al básico para equilibrarlos a todos esto es un proyecto retroalimentado esto no existe en ninguna comunidad esto es un gym es un gimnasio para trading las únicas membresías que se pueden estancar son las membresías atrévete y las membresías básicas la pro no se puede estancar sigue continúa boom 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 lo que pasa es que hay tantas cosas en el chartismo que no se pueden dar hay que aprenderlo en un año dos años no sé cuando tú se sienta que estás listo y hay tantas cosas en lo que yo explico que mira yo tengo haciendo esto ya desde que éramos solamente 100 suscriptores ya somos 36 mil suscriptores y 36 mil o 37 lo que sea somos 30 y pico mil de suscriptores 37 37 con la gracia de ustedes un abrazo para ustedes que Dios los bendiga y todavía sigo explicando lo mismo ¿por qué? porque nunca parar entonces es muy diferente y entiendan que aquí hay profesores reales en tiempo real no es un video que tú vas a ver en el futuro la ayuda de videos van a hacer que la membresía atrévete y la membresía básica vayan más rápido porque vas a tener todo el acceso visual para que tú puedas tener un básico más práctico todavía y que tampoco se me estanque tanto el básico y el atrévete tenga mucho material para que no tengas ni siquiera quizás que pasar por el básico sino directamente ir al pro y que solamente uses el básico para preguntas y respuestas de profesores en la vida real en el tiempo real incluido yo voy a estar ahí que te vayan dando exámenes para ayudarte a darte tu cuenta que lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien ¿ok? y también vas a tener la presencia cuando dicen exámenes y tareas vas a tener la presencia mía que entro en cualquier clase no se sabe cuándo hacerte exámenes o hacerte preguntas de lo que están explicando los moderadores y profesores para también medir la excelencia de los que estamos ahí y los profesores que también estemos haciendo las cosas todos en la misma línea ¿ok? esto está súper monitoreado por mí súper monitoreado súper súper tú no estás solo aquí yo estoy dando vueltas como como loco ¿ok? siempre y todos los que están aquí son de alta gama todos todos han demostrado que aplican la estrategia Oscar Frank y los que están entrando que son varios que ya están en lista de espera y en el grupo VIP está el grupo de trabajo que siempre ha trabajado opciones y contratos con Newton y con Diego es un grupo que solamente se ha especializado en carteras en carteras fuertes pero no es que tú no puedes entrar porque es una cartera fuerte es porque se toma mucho más en serio porque no es lo mismo perder 5 dólares que perder 70 mil 80 mil dólares en una jugada entonces por eso es que ahí se toma muy en serio cada una de las entradas porque se está haciendo con dinero verdadero platica constante y sonante papá entonces cuando tú escuchas una 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 entrada si tú tienes gestión de riesgo tú sabes que es una entrada que no es mentira que es una entrada donde está entrando Arturo donde está entrando Newton y que vamos a tratar de resolver si nos equivocamos porque nadie le va a gustar ver al final del año su portafolio en cero no 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 nadie porque puede perder también algunos atributos los portafolios tienen que ser rentables ok seguimos y ojo no porque estés perdiendo significa que no sabes no quizás que no aplicas la estrategia como es o no aplicas tu gestión de riesgo o simplemente sabes mucho pero no tienes disciplina porque hay gente que sabe que tiene que entrar en la 20 y sigue entrando acá que alguien me explique o no digan la verdad digan la verdad no les pasa que sabes que tienes que entrar en la 20 y entras aquí arriba porque quien me ha dicho a mi que ha perdido con el SP500 entrando en la 20 vamos a ver vamos a ver aquí entraste y te equivocaste ay ya estás ganando aquí entraste y te equivocaste ya estás ganando es que no puedes perder a menos que el mercado sea bajista y yo se los he dicho solo perdemos en un cambio de tendencia por eso es la tendencia esto amiga hasta el final por eso yo no entro en corto porque el 75% del mercado es alcista alright los quiero mucho vámonos lancémonos así que pongan las pilas y pónganse las pilas porque nosotros estamos dando el mejor de ustedes pero ustedes también tienen que poner parte suya entonces pregunta Andrew será por lo que yo he dicho que desde donde en la universidad ven los vídeos ya las clases grabadas a lo mejor te vas aquí a la universidad oye oye esta está en construcción y un montón de como te dije esto está en construcción todos los días así que todos los días hay más contenido aquí está mira te vas a membresía aquí dice aulas ahí es para acceder a todas las aulas aquí dice entradas las futuras entradas que estamos buscando ahorita este es el resumen de las entradas más importantes según según tu membresía según tu membresía según tu habilidad que van a ser reflejadas estamos buscando ya el secretario porque todo esto es manual al analista que se va a encargar de eso está los foros eso si ustedes lo alimentan automáticamente ahí crean su pregunta su trabajo y ahí se van a crear los foros también están hechos para hacer las tareas en grupo los grupales ahí donde van a ir los vigilantes del mercado las poderosas del trading todas van a ir al foro en un futuro si quieren integrarse a esta comunidad si no manténganse ahí aislados porque yo no quiero a nadie aislado los quiero unidos grabación de aulas yo no puedo estar en 20 sitios pero si puedo irme por aquí porque para eso hemos invertido tantos recursos para que esto sea lo más fácil para ustedes grabación de aulas ahí vas a tener las aulas todas las noches se liberan las aulas todas las noches o cuando el profesor termina que tiene el tiempo libera su aula por ejemplo me voy a grabación de aulas y aquí y dice no se encontró muy bien si no estás si no eres miembro por supuesto no lo vas a encontrar te tienes que poner aquí ingresar metes tu contraseña y aquí están las aulas ok aquí están los cursos ¿qué significa la palabra P? la palabra P significa profesional 02 o pro 02 significa que es el nivel pro en la clase 2 esta es básico clase 2 esto es básico clase 1 esto es básico clase 1 esto es profesional clase 1 ¿por qué? porque cada profesor aquí tuvimos un problema técnico con el de Denry porque cada profesor te va a dar una clase entonces si esa es su primera clase aquí dice Oscar aquí dirá Guillermo aquí dirá Guillermo Sánchez aquí aquí está esto que significa es el código de la clase esta es la clase P01 esta es la clase B02 esto es interno de nosotros para saber las clases que están haciendo cada profesor se supone que la B02 siempre será igual a la habrán 2B02 falta una B02 y así yo sé ah mira falta una B02 deberían haber 2B02 aquí hay una B01 y otra B01 aquí hay una P01 y otra P01 entonces yo veo por qué falta y puedo también hablar con el profesor a ver por qué no subió la clase si fue un problema técnico o lo que sea pero aquí deben haber las dos y ya estoy viendo que falta una tengo que hablar ay claro porque acuérdate que Oscar no tiene el acceso a subir solamente Guillermo y Frank son los que tienen ese acceso ahorita al final de la clase nos hablamos de la parte técnica ok si correcto ahorita vamos a ponernos de acuerdo con Oscar exacto exactamente entonces esto es lo que significa esto que está acá ok muchachos ya está listo y dónde están los videos hay una broma que va a decir aquí videos tutoriales y vas a ver todas las clases de videos tutoriales que son aparte esto es muy importante antes de que te pases de ventana Drew veis que pone comentarios ustedes si le dais a leer más sobre la clase en la clase podréis también realizar comentarios dudas lo que sea para que en la siguiente clase si hay alguien que se ha quedado sin yo que sé que no le ha quedado algo claro podamos resolvérselo esto es no parar como ha dicho Drew esto no tiene un fin exacto vamos a suponer que tú no entraste a la clase de Fran y hay algo que viendo el video no entendiste de la clase de Fran como no pudiste estar ahí en la clase de Fran porque estabas viendo la clase de otro de otra persona ¿por qué? porque en un futuro vas a tener cinco clases a la misma hora y no vas a poder verla entonces ¿qué pasa? tú te vas a la clase de Fran y pones y te vas aquí donde dice comentario bueno ahí está la clase la vas a poder ver y te vas a la clase donde está aquí en comentario perdón 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 todavía pequeño peño contentante pequeño saltamonte te vas a donde dice comentario y le pones disculpe Fran no entendí una parte donde dices esto y esto y esto y si es de esta o una sugerencia o cualquier cosa esto lo lo publicas lo ve el profesor porque el profesor siempre va a ver los comentarios sobre todo de la clase anterior y entonces el profesor podría tomar esa decisión de explicarlo en la siguiente clase o respondértelo a ti pero también puedes hacerlo porque esto está pensado para todo para que la comunidad pueda responder la pregunta por ti porque entonces en vez de hacer un comentario en la clase que tuviste ese día tú lo que tú o en la entrada que existió ese día tú puedes irte automáticamente a donde dice foros y abrir una discusión de algo que tengas que hablar por ejemplo aquí hay debates hay cinco debates 36 entradas aquí está membresía básica membresía pro y membresía VIP tienes la membresía 3B te tiene cinco debates abiertos hace cinco minutos fue el último del debate y aquí hay debates que ya están abiertos y que tú según tu membresía van a aparecer acá y se van a ir respondiendo las dudas normalmente en la membresía VIP no debería haber tanto foro ¿por qué? porque casi todo se responde en la misma sala de trading ok y por supuesto que en la membresía atrévete deberían haber más debates debido a que hay muchas más personas pero en un futuro aquí en todo esto se van a abrir debates por ejemplo no es lo mismo un debate de la media móvil en básico que un debate de la media móvil en pro no es lo mismo porque ya en básico yo entiendo que ya tú sabes que es una 20 que es esto que es todo esto en cambio una pro las respuestas serán cómo hacer promedio cómo hacer esto o sea esto está pensado para que nadie se pueda copiar increíble tendrás que sacarnos la cabeza de nosotros y llevártela porque tú es el único que vas a poder sacar provecho de esto ningún vende curso lo va a poder hacer porque no lo va a poder hacer porque todos los días la explicación es completamente distinta a tus necesidades a tus necesidades no a la necesidad del profesor que explica solo lo que el profesor sabe se acabó si el profesor no sabe va a tener que comunicarse conmigo comunicarse con cualquiera o agarrar un bendito libro y estudiar todo para poder explicarte a ti lo que tú quieres aprender según tus necesidades pero ahorita tenemos que llevar una secuencia y tenemos que respetar las secuencias pero en un futuro tú vas a ver solamente están dando medias móviles solamente tú tomas la decisión a donde te metes es un proyecto muy ambicioso yo lo sé por eso necesito de su ayuda por favor necesito de su ayuda no puedo no puedo hacerlo solo lo necesito de ustedes me están diciendo hay un descuento por pagar un año de golpe oye no lo había pensado yo creo que no no lo había pensado porque yo no necesito que tú pagues un año de golpe yo lo que necesito es que es que es que tú aprendas poco a poco ¿no? y que no vayas a desertar no quiero que te sientas estafado quiero que te sientas acogido por nosotros y quitar tu dinero sin tú saber si te gusta esto me parece difícil pero si tú quieres y a petición de ustedes lo quieren yo lo pongo yo le digo a Denry listo pero por ahora yo no estuve de acuerdo con eso porque yo no quiero quitarte algo que de repente no te sirve ¿me entienden? yo quiero que tú aprendas ¿me entienden? yo quiero que tú aprendas estos tienen los precios más económicos de toda la industria al nivel que estamos haciéndolo pero es que es la comunidad Atrévete la que está aquí esto no está publicado para nadie que no sea Atrévete nadie sabe de esta universidad solo ustedes ¿ok? solo ustedes esto no tiene publicidad esto no tiene nada en unos cuantos momentos quizás le lanzamos su publicidad cuando estemos más preparados pero esto es solo para ustedes ahorita es la familia la que estamos integrando y por eso necesitamos tu ayuda esto es un proyecto muy ambicioso muy ambicioso muy ambicioso se les quiere mucho seguimos y los profesores están dándole duro aquí hay profesores que no han dormido o sea que les tienen que descansar porque se me van a quemar este fin de semana los quiero todos descansados yo iba a lanzar un foro en este fin de semana imagínate y yo dije no, no voy a hacer eso me los voy a quemar voy a dejar que pase esta semana tranquila para yo empezar los talleres de fin de semana y para empezar también las anivelaciones esta semana comienzan las anivelaciones de todos los básicos de todos los que son gratis de todos los que están ahí tratando de aprender la siguiente semana comienzan las anivelaciones para ustedes muchachos porque ya tengo una semana que dieron, dieron y yo doy esa clase ustedes saben como soy yo tan, 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 tan al grano entonces yo los anivelo rapidito se los prometo ok pero cuando tengas la oportunidad entras a estas clases básicas porque ahí le están sacando la leña y ayudas al proyecto y el que quiera entrar a una clase y se siente que no puede no te preocupes aquí hay un botón ¿cómo se llama esto? aquí hay un botoncito en la parte de la universidad si tú estás aquí y quieres contribuir pero no puedes contribuir con todos estos montos y estás ya en la universidad atrévete aquí van a haber productores también que se encargan de subir esos videos y editarlos yo no lo puedo editar todo entonces hay que pagarle a esos editores va a estar aquí abajo un botoncito que se llama acerca ay Dios mío lo puso tan chiquitico ah mira concha le vale Edenre es el peor o sea lo puso más grande pero lo dijo no importa Edenre te quiere igual ahora lo puso más grande pero igualito abajo abajo si tú también quieres contribuir con el contenido gratis de la universidad y aportar al crecimiento del proyecto puedes donar acá aquí le das al botoncito y donas lo que tú quieras donar no hay problema lo que tú quieras dale eso todo va para acá eso todo va para los profesores eso todo va para los productores eso va para el gentío que está trabajando acá no crean que yo estoy el único esto es imposible que una sola persona lo pueda hacer esto es un grupo de equipo hay ocho líderes trabajando muy duros y debajo de esos ocho líderes más personas que van a crear líderes de líderes de líderes para que esto sea lo que lo que yo siempre he soñado una universidad al alcance de todos al alcance de todos porque en la membresía Atrévete es donde van a salir las becas donde vamos a ver la gente que en realidad no puede y la realidad que quiere y hay full beca media beca mitad de beca hay varias becas pero es dependiendo el conocimiento y dependiendo la habilidad que tengamos muchachos pero de que lo vamos a tratar todos a todos y si tú te das cuenta 69 al mes es simplemente por ejemplo al mes dividido entre 30 estamos hablando de 2 dólares 3 centavos al día ok 2 dólares 3 centavos al día he visto clases de un solo día a 100 dólares ok para que sepa he visto clases que me quedé perplejo un solo día 100 dólares increíble ok vamos nos vamos tenemos super chats super chat tenemos super chat adelante con los super chat ahí se gama 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 en que entraste se te dijo que no entraras hoy ya entró gama gama me encanta gama gama gracias gama gama te quiero mucho que ya lo conozco en persona por eso es que después tengo una relación muy chévere cuando ya le veo la cara a la gente adelante cuál es su super chat dice que pasa que pasa Bruno te llegan los super chats si te llega este mándale la mitad a Frank ya que los super chat me cobran tax para España oh Dios bendiciones salud y risas claro que sí un abrazo yo se lo mando no sé ni cuál es pero yo se lo mando a Frank no te preocupes yo se lo mando con un besito le voy a decir la verdad no se lo voy a mandar se lo mando con un besito en los cachetes Frank sabe por qué nosotros no no intercambiamos estos super chat le entiende por qué cuando estés del lado del youtube va a entender a lo que nos referimos de los super chat pero ya recibió la mitad ya lo recibió te quiero siguiente Miguel Presinal dice Drew confírmame please si ves Ada una bandera en la gráfica de una hora 30 minutos y 15 minutos a eso vamos a dárselo a Frank que es el chartista yo la voy viendo y Frank que también la vaya viendo Frank búscate Ada por favor Ada zapatero a su zapato oh shoot si bueno no se vamos a ver a Frank yo la veo pero no se vamos a validarla con Frank ahí es alcista o si le he rompido uy my god eh Drew formándose un banderín más bien si banderín formándose si formándose bueno ya yo lo veo de hecho yo lo veo formado ya ya yo lo veo en la gráfica diaria de hecho lo veo increíble ahí está ya te lo dibujé Frank a ver si tú lo validas si no me dices por qué no es más y pareciera que quiere romper y está haciendo retesteos de la parte de arriba del banderín si si tiene toda la pinta tiene toda la pinta si lo que pasa es que es tan volátil y el montón de mecha que no nos los deja ver bien pero uy lo dijiste aquí se dijo aquí atrévete gracias a un atrevido si mañana empiezan a ver a todo el mundo hablando del banderín hay que darle las gracias al atrevido que lo dijo lo voy a dejar ahí dibujado para ver si se si si uy esto es grande ese movimiento es grande si si tiene pinta ya Frank te lo dijo yo también si 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 siguiente uy me voy Ada te voy a poner aquí Ada como que en visto bueno dale siguiente vámonos Mauricio Michetti pregunta que si sería posible que suceda un al season en este momento un al season no para mí no yo creo que las altcoins van a subir especulativamente y si tú estás hablando de un al season es porque crees que ya bitcoin llegó hasta el final de su punto y crees que va a caer bitcoin yo no creo que va a caer y si crees que va a rangear y todas las altcoins van a subir hasta descomunalmente más que BTC tampoco creo que eso va a suceder no hay institucionalidad para que eso ocurra en este momento y la subida del bitcoin no subió por nosotros subió por las instituciones digan lo que digan no hay manos no hay manos débiles que superen a las instituciones en este momento las instituciones están comprando casi todo lo que se está minando no lo digo yo lo dicen las noticias y el blockchain que no se pela siguiente pregunta orlando ruiz manda superchat donde dice prueba 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 sigan probando no mentira los quiero mucho ay dios mio los quiero mucho los quiero mucho que más dale frías también envía superchat y bueno creo que también es para la prueba ay te quiero mucho muchachos ya si dice a mi si me funcionó el superchat ya me di cuenta te quiero bastante oye que técnica fue esa vale guillermo que descaro vale eso lo inventaste o en verdad el superchat decía eso hablando en serio de verdad en verdad el superchat decía que no funcionaba el superchat no 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 mandaron superchat estaba comentando comentando que no sé en serio fue Juan Carlos gracias Juan Carlos que increíble si si él estaba diciendo que no podía enviar superchat mira respóndeme la persona le comentó que si él tampoco ah ok mira revisemos ahí Andrés que está un poco ahí atorado y me gustó no sé qué dice dile que Andrés que dice Andrés Andrés si en Ethereum esa vela en gráfica de 15 minutos termina encima de la EMA 200 puede ser un movimiento alcista hasta los 1800 si en Ethereum si en Ethereum esa vela gráfica en 15 minutos termina por encima de la 200 puede ser un movimiento alcista si muy bien hasta 1800 muy bien muy bien te felicito si a 1795 para ser exacto y empezaría a sacar ganancia en 1790 aproximadamente y si si puede haber un movimiento alcista no solamente hasta ahí muy bien muy bien muy bien una ruptura en la gráfica diaria una ruptura en la gráfica diaria te podría llevar hasta los 1871 dólares ok estarías hablando de un rebote directo sobre la venta confirmado en la de 15 minutos te felicito te felicito si estás haciendo esto y estás moviéndote en las temporaridades y llegaste a esa conclusión por esto wow lo estás haciendo muy muy bien eso es una eso ya es ya sabes que puedes ir al pro no al básico siguiente y si lo hiciste por carambola bueno ya es otra cosa solo tú lo sabes coge mi pantalla si no te como que la cojo como la cojo más respeto más respeto más respeto que hay niños en la sala vamos a ver watch the stream ya vaya vamos en horario infantil vamos en horario infantil por favor más respeto ya va ya va vení como cojo como agarró tu pantalla mire ya me está haciendo también pasar aquí el más sabor ya va espérate ya va ¿dónde está el botón pues? aquí está el botón pop out adelante es toda tu pantalla vale solamente decirles que ojo a esta línea vale ojo a esta línea sí señor oye vale por fin ve una gráfica limpia vale gracias Frank por fin no no me enseñes otra no me digas no es que tengo otra esa es la bonita esa está hermosa perfecto excelente me encanta sí ahí ya te lo dijo ojo 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 pelado ojo pelado es la validación del último triángulo que teníamos anteriormente si mal no me equivoco ¿no? sí correcto perfecto ojo pelado siguiente bueno Juan Carlos Gil el que no podía dar super chat ya dio super chat dice yo caí en las garras de esos estafadores que Dios te bendiga y esperemos que no vuelva a pasar que a nosotros no nos llamen igual esperemos me lo avisan antes porque no el que escupe para arriba le puede caer la saliva y esperemos que aquí no nos pase eso ¿qué más? mira esta ruptura hay una ruptura en Ethereum ahorita hay que esperar pero si hay ruptura en Ethereum espera que esa vela termine y tenga la y con la continuación te puedes ir por debajo de esa vela si quieres ok vámonos siguiente ya no tenemos super chat pero por ahí me están preguntando que cómo pueden armar un portafolio cripto ya vamos para allá no te preocupes ya no te preocupes te lo voy a hacer fácil esto puede durar mucho tiempo para mí explicarte esto pero lo voy a tratar de hacer voy a explicarte en este momento una clase majestuosa de cómo es el portafolio de DruinCripto ¿qué te parece? ¿qué te parece? ¿qué te parece? no te puedo decir cómo armar un portafolio de DruinCripto sino el portafolio de DruinCripto te lo voy a poner ahorita en pantalla E T C E T H I I te lo voy a completar 80% 20% pero pero si no quieres ser tan exquisito haces 15% y 5% en lo que te guste y si quieres también BTC 75% Ethereum 20% y el resto del 5% y el resto del 5% en trading y en lo que te guste en otras palabras Bitcoin 80% el resto es up to you ¿qué más tenemos? vamos a hacer mentira vamos a hacer esos son los porcentajes pero vamos a hacer un en las clases de ya de avanzado más adelante vamos a tener ya cuando tengamos entrenado a nuestro profesor de 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 vamos a tener solamente un un profesor encargado solamente a la parte de cripto a la parte de portafolios cripto y todo eso y puedes tú también tener acceso a la sala trading que Arturo no solamente da entrada de bolsa sino también entradas de cripto y avisa cuando está entrando en un proyecto nuevo cuando está saliendo de un proyecto nuevo todo eso lo vas a ver en la sala de trading también Arturo no se calla nada en este momento si no lo estás escuchando porque no está haciendo nada en su portafolio también vamos a compartir portafolio y estamos preparándonos para hacer eso también ok ¿qué más tenemos? listo de momento ya no tenemos super chat no sé si quieres revisar tu portafolio seguimos con el portafolio y si quieres saber cuáles son las que a mí me gustan más de todas o por lo menos las que creo que son más relevantes las tienes aquí en pantalla y a medida que ustedes me van diciendo monedas que a mí me gustan yo las voy agregando aquí ok bueno nos vamos entonces como ves el el BRKB el Berkshire tu amigo Warren el sí BRK.B sí Warren está haciendo movimientos muy interesantes el movimiento en la diaria se ha salvado de la caída si no esa esa no es ahora espérate ahora sí 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 ok el movimiento ha sido alcista wow desde desde que empezó a reinvertir en su propia empresa ok él no ha encontrado nada más en que invertir solo en su propia empresa y ha hecho unos movimientos que lo han llevado increíblemente a hacer lo que es Warren Buffer ok el mejor inversionista jamás visto en la historia yo creo que él ya tomó la batuta de su de su organización a pesar de la mayor cantidad de pérdidas que tuvo Warren se mantiene por encima de la 20 por eso estás sorprendido ¿verdad Frank? por eso es que estás viéndolo ¿no? se mantiene por encima de la 20 el movimiento todavía no es alcista porque ustedes saben que esto hay que esperar una vela que la supere etcétera etcétera pero por rebote ahí hay una entrada y el movimiento es alcista me encanta lo que está pasando esto es sin duda alguna el mejor inversionista del mundo del mundo a mí en mi opinión y lo está demostrando cómo está aguantado en la 20 y no ha caído cuando hemos visto otros ETF importantes también han caído inclusive Catibut está por debajo de la 20 seguimos excelente particularmente yo no tengo yo Arturo creo que si tiene si tenemos si en los portafolios grandes pero yo particularmente no tengo nada en Buffer porque yo más o menos tengo lo mismo que él entonces es como contradictorio para mí pero si no sabes nada este es un tremendo portafolio donde puedes meter en este ETF en su fondo de inversión podrías invertir con la ticker symbol BRK.B podrías invertir en el fondo de inversión de Warren Buffer que es extremadamente bueno bueno este es el ETF de su fondo de inversión ok para ARK por ejemplo está por debajo de la 20 ARK por debajo de la 20 o sea inclusive Cathie Wood no ha podido superar bueno si ha tenido un exceso wow entre comillas para Cathie Wood se ha ganado su prestigio por esto miren esa cosa lo que pasa es que las caídas de Cathie son fuertes vamos a estar claro el portafolio de Warren se mueve suavecito esto es impatible pero a nivel de volatilidad y de y de conservar y de conservar capital Warren es mucho más conservador y mucho más constante como se dice pero miren esto o sea esto es por eso es que cada vez que Cathie hace algo yo tengo atención a lo que está haciendo pero también entiendo que su portafolio se va a mover más volátil que el de Warren porque Warren es mucho más defensivo por supuesto por la edad de él ¿no? y por eso es que si tú subes tanto caes mucho pero por ahora el de ella está por debajo de la 20 y el de Warren no está debajo de la 20 ok eso habla de la de la salud de la salud del portafolio a largo plazo esto es un portafolio muy especulativo se le puede sacar mucho billete pero también tienes que tener estómago para poder aguantar las caídas N 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 Zona de compresión ok ya sabemos dónde vamos a actuar ok Apple muy bien TSM muy bien Doku ya va voy a ir rápido porque yo quiero no voy a operar solo estoy viendo a ver miren por ejemplo JD JD yo no sé si llegue allá abajo pero es que JD está tremendo pero hay que esperar hay que tener paciencia déjame ver déjame ver déjame ver porque es que JD JD de verdad que me tiene enamorado de JD no es que no puedo hacer nada tengo que aguantar tengo que aguantar como los machos ahí no puedo hacer nada nada estoy ahí mismo yo compré aquí mismo compré ahí mismo aquí en esta zona ya compré yo tengo que esperar aquí así que me quedo tranquilo además que hoy no puedo hacer nada 10 cents bien esto es una operación fallida todavía todavía no ha fallado yo no tengo 10 cents esto fue para propósitos educativos creo que hice esto pero bueno la voy a dejar ahí por si acaso no me acuerdo porque está ahí la voy a dejar ahí todavía no ha todavía no ha perdido todavía no ha fallado ok 10 cents la siguiente jugada de 10 cents es acá si perdemos ahí esta es la siguiente parte de 10 cents cuidado con una trampa ok porque hay un soldado invisible aquí abajo ya no se puede mover ese stop loss aquí está en el stop loss pero no se le dio espacio aquí sí esto debe ser no una entrada verdadera esto debe ser una entrada educacional porque nunca entraría con un stop loss primero y principal y segundo que nunca pondría esa línea roja tan cerca del soldado invisible ok ACB aquí no se ha podido hacer lo que yo quiero hacer muchachos es increíble ¿no? o sea aquí si hubiéramos estado vendiendo prima aquí arriba vendiendo prima aquí arriba estaríamos agarrando plata lo que pasa es que no hay dinero no está pagando nada por eso no hemos hecho nada con ACB ARKG bueno ya sabemos que están por debajo de la 20 Google para que sepan que Google es Google no ha caído no ha hecho nada Dios mío esto es increíble esto esto se cuenta y no se cree no me ha podido no sé si entrar no entra estoy más abrumado con Google no se mueve ya es un dinosaurio Juancum muy bien para Juancum rebote en la 200 ¿quién hizo esa entrada? aparte de Newton yo no la hice se me fue que broma ok no importa no importa me va a dar oportunidad porque el movimiento es bajista ni güey relájense zona de compresión entramos en la 200 en el retesteo de la 200 podemos entrar pero no hay por supuesto envidia envidia tremenda entrada esta se la hicimos esta se la hicimos bajo se los dije envidia y envidia puede corregir más tuvimos mucha paciencia cuando llegó aquí no entramos porque envidia podía corregir más y lo hizo ok para envidia déjame ver muy bien muy bien muy bien muy pero muy bien 4 4.88 la entrada 4.88 bello 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 de hecho la agarramos en la vela verde cuando rebotó 4.88 la agarramos perdón la agarramos en la 200 perdón la agarramos en la 200 y aquí abajo no le entramos pero muy buena entrada bella 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 muy bien muy bien muy bien para envidia adobe la misma cosa la misma cosa lo que pasa es que ahí si no creo que entré porque creo que hice una entrada acá y estaba esperando hacer el cosa aquí vamos a revisarla en mi caso adba cuando tengas oportunidad tenemos un super chat efectivamente la agarramos aquí y todavía con eso no hemos y con todavía con eso mi cosa está muy arriba entré muy rápido aquí yo entré muy rápido entré en la 200 y en la amarilla entré en la en la compresión entré aquí perfecto bueno aquí se me olvidó vale qué problema la entrada era aquí vale en esta zona pero no importa porque me la puede volver a dar Dios sabe por qué hace las cosas en ese momento también no tenía mucho dinero creo aquí me voy con un doble piso retesteo y entramos ok si no me quedo ahí tranquilo porque ya tengo posiciones abiertas hay que acordarme de adobe vale tengo que buscar una estrategia para poder para poder saber todo ok Bellón tenemos posiciones abiertas no hacemos nada estamos en zona de acumulación y solamente entramos una solo cuarto el siguiente cuartilla tenemos la siguiente cuartilla a partir de acá que es donde se entran las posiciones de rebote de gato muerto Microsoft no hacemos nada cerca ahí la unidad es menos del 1 a 1 así que no entramos menos del 1 a 1 no se entra CRM si todo lo que está en esta zona para CRM está buena pero estamos cerca de la 20 esperemos que caiga otra vez y acuérdense que estamos atacando a CRM en la parte baja del rango o del canal que está haciendo acá Netflix ya hablamos de Netflix Skyward Skyward esta si podemos entrar pero aguántate aguántate un poquitico porque aquí hay un movimiento fallido ok hay un movimiento fallido no podemos entrar y el que está ahí no haga nada ya compraste listo mantente ojo esta es donde la gente compra perfecto no hay problema ya compraste parte baja no hagamos nada lo que puede pasar es esto aquí compras ok lo que puede pasar es esto aquí compras o sea aquí en esta vela verde superando ok aquí compras no hace más nada si cae después de la 200 estamos fritos así que no hay forma que esto caiga tan abajo Sony no debería de caer tan abajo entonces el que tienes aquí no hagas nada aquí estamos buscando más operaciones y aquí es nuestra última operación en Sony donde comienza en esta estructura todas nuestras opciones alright perfecto me voy a lanzar rapidito adelante con el super chat tenemos super chat de Juan Carlos Gil califícame esta novatada CHPT Buy Put Strike 20 para el 9 de abril gracias ¿para quién? ¿para cuál es la acción? Charlie Hotel Papa Tango estamos memorando es la que te la que te encanta Charge Point Charge Point ah pero ya hablamos de Charge Point ya te dije cómo íbamos a hacer esto hay que esperar hay que esperar para hacerlo ya esta la hablé esta fue la primera esta es la mía ¿cuál es la pregunta? sí que le califique un Buy Put Strike 20 pero se me hace que quiso decir Sell Put ¿no? sí porque un Buy Put ahí chamo te voy a castigar o sea un Buy Put aquí más de 200 me da yuyu o sea exacto o sea un Buy Put ahí es una locura es una locura una locura probablemente probablemente quiso referirse a un Sell Put sí debe ser porque porque si tú me dices aquí un Sell Put te creo te lo creo pero aquí no no este mandate a al nivel básico ok abajo no se vende y un Sell Put lo que hace y un Buy Put lo que hace es vender ok estás en corto con un Buy Put ok vamos a ver debe ser un Sell Put Sell Put sí sí y es lo que te estaba diciendo un Sell Put ahí abajo excelente excelente un Sell Put pero tienes que querer las acciones ¿oíste? por lo menos en el caso mío está muy bien el Sell Put ahí muy bien un Sell Put lo que pasa es que yo estoy siendo ahorita más exigente y por eso estoy esperando que baje ahorita todavía en 23 estoy esperando que llegue a 21 para yo crear un Sell Put a The Money Casi ok eso es lo que estoy tratando de hacer yo un Sell Put a The Money Casi porque acuérdate que yo tengo que bajar esa novatada que hice yo esa novatada que hice yo de hacer un Sell Put cuando todavía el movimiento no había salido por arriba de la 20 ok ¿qué más? ¿qué más tenemos? que si podrías revisar el Adobe ya no hay Super Chat por si quieres revisar tu portafolio o quieres que veamos acciones Teladoc si te la dijo mi mamá este doc ¿no? Baba me lo dijo mi mamá GameStop oye está hermoso pero lamentándolo mucho el señor Baba no me deja operar ahorita pero bueno estoy en luz ahorita no voy a operar voy a seguir mi mi regla no voy a operar no lo voy a hacer sorry pero está hermoso ahí abajo ¿qué más tenemos por ahí? tenemos Super Chat de Henry Ortiz Drew todavía tienes el spread de TTCF para 2535 para no creo más abril 16 TTCF sí Tattoo Chief no no lo tengo ya lo vendí lo agarramos abajo ¿dónde lo compramos? porque no lo tengo si lo tengo todavía ya lo vengo ya tiene rato que Arturo ya salí si yo salí yo lo que pasa es que yo no sé dónde entraste si con Arturo o conmigo yo entré en la 200 y en zona de compresión yo vendo pero no lo tengo ya es más no me acuerdo ni en dónde lo abrimos porque en las en las que abro contigo aquí en vivo no lo abrí no lo abrí porque esa sí te lo digo que lo cerré esto cerré lo cerré y si estoy entrando con Arturito será entonces que es Oscar Oscar estás ahí Oscar tuvo que salir ah ok perfecto oh my god no sabía entonces estoy ah bueno menos mal que ah bueno no se está operando yo decía Dios mío ¿quién está operando el portafolio? claro no se está operando lo tiene Arturo ok va a base HPT no no lo veo no lo veo después veo si lo tengo con Oscar después veo el portafolio está cerrado ok no sé si quieras analizarle el spread a ver cómo va sí sí que me diga el spread cuál es cuál es el spread 25 a 35 para 16 de abril no chamo yo no hice ese spread 25 a 35 no se parecen a los míos nunca ese spread no es mío papá no vale yo no hice ese spread papi ¿de dónde sacamos ese número? y mi hermano hizo ese spread también 25 a 35 no creo no creo no suena mío pero bueno yo te lo voy a analizar igual el spread lo bueno es que es pata larga eso sí está bello hermoso lindo para darte unos besos en esos cachetes excelente eso es bueno ¿cuál cuál es la fecha de expiración? el 16 de abril falta un mes exactamente no no good no good no good porque se mueve como un call igual ese spread se mueve como un call igual igualito que un call pero limitado eso es todo ok no no good ese está fuera ahora de money él va a partir de ahora te está perdiendo plata todos los días ok ahí no has hecho nada de congelación de dinero así que yo soy tú cierre ese spread o si quieres te queda no sé como tú quieras aquí no se debería cerrar porque honestamente estás en zona de compresión pero lo que sí pudieras hacer entonces es disminuir como te he enseñado anteriormente tu ganancia y aumentar tu probabilidad de ganar como bueno fácil agarrando si estás perdiendo 200 dólares cerrarlo con 200 dólares y meterle aquí un poco más de 200 dólares para que tú entonces puedas recuperar esa pérdida que estás asumiendo en este momento y empecemos a hacer las cosas un poquito mejor pero eso es lo que haría yo ok si tú quieres quedarte con el que tienes allá arriba mejor no lo no lo no te quedes con el de arriba baja a la misma fecha el spread baja a la misma fecha el spread y aumentarías tus posibilidades de ganar ok es lo que hago yo pero allá arriba si te vas a quedar esperando allá arriba no lo creo ¿qué más? tenemos a Rafael López que si puedes revisar a B dame el ticker symbol alfa bravo bravo víctor la de mi hermano sí farmacéutica sí parte baja el rango entramos todavía no ha llegado aquí está facilita este está muy sencillo ok muchachos vamos terminando ahora sí terminamos el programa de hoy temprano porque tengo que hacer cositas ustedes saben que estoy con lo de Ardos que me está quitando tiempo pero vamos bien se les quiere un montón bastante 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 vayan a las clases gracias por la contribución gracias por estar con nosotros gracias por apoyar este proyecto loco que tenemos un proyecto que que wow me encanta estoy feliz de tener esto estoy feliz de pararme todos los días y saber que estamos haciendo algo chévere y espero que que ustedes nos apoyen eso es lo único que pedimos apoyo más nada eso es lo único apoyo apoyo mi nombre es duro lozano esto es atrévete con dru y me despido en nombre del equipo me voy a despedir sin darle a todo el chance de despedirse muchachos perdónenme ahí porque en verdad me tengo que ir rápido me voy rapidito Arturo Robles un master trader el equipo acá está Denry Techera master trader frank x73 master trader vayan a ver ahorita ahorita la clase de frank ahorita en el canal de frank x73 denle like de mi parte Guillermo Sánchez la voz del chat master trader el equipo presentando a Oscar Luis Caravaggio master trader Newton master trader el maestro de las acciones master Newton placer tenerte aquí conmigo también con el señor Diego de la Vega todo el equipo que está detrás de él un saludo igual que frank master con todo su equipo que está atrás trabajando durísimo un saludo grandísimo a todo el equipo de frank a todo el equipo de Oscar a todo perdón a todo el equipo de Newton un saludo gigante Lucas presente la máquina me despido en nombre de él y Edimar me despido en nombre de Edimar la máquina increíblemente máquina también Edimar se está poniendo nombre te quiero mucho Edimar muchas gracias nuestra hermosa Edimar y bueno y todos los grupos de estudio vigilantes del mercado poderosas del trading esos son los grupos de estudio porque ya los otros ya son ya grupos de trader y es ahí donde los quiero llevar muchachos a ese grupo vamos a ver cómo hacemos pero necesitan estar allá que Dios me los bendiga a todos no tengo más nada que decirles solamente hagan bien no miren a quien suscríbanse al canal si no lo has hecho por lo menos considera suscribirte dale like like acuérdate que hay ahorita una promoción bien interesante para OKEX si quieres treviar como profesional está OKEX y por supuesto si quieres treviar como Arturo está Bybet que es nuestro master Bybet ok ahí donde nosotros estamos operando las criptomonedas y TestiWorld la plataforma preferida de la comunidad atrévete si quieres operar opciones americanas o acciones ahí está que Dios te bendiga me tengo que despedir así abruptamente me despido del chat porque no me queda otra los quiero mucho chao chao me fui ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!